Vamos a empezar, sí. Gracias. Muy buenas tardes y la más cordial bienvenida a quienes el día de hoy nos acompañan en este webinar sobre el lanzamiento del informe temático Empresas y Derechos Humanos Estándares Interamericanos para la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es un motivo de agradecimiento por el interés y participación en este espacio. Mi nombre es Luis Carlos Pueblo Concha, soy abogado especialista de la redesca y facilitaré el diálogo en este seminario. El objetivo del mismo es intercambiar ideas y reflexiones desde un espacio multiactual sobre los principales ejes temáticos y aportes del informe temático mencionado, así como del rol que tiene el sistema interamericano, particularmente la Comisión y su redesca en el campo conocido como Empresas y Derechos Humanos, precisamente a partir de la publicación de este informe. El evento busca contribuir como un espacio de diálogo de distintos ángulos y experiencias a la implementación y uso de este informe y a los insumos que proporciona este informe, así como para continuar identificando áreas de fortalecimiento y convergencia dentro de este ámbito a la luz de la experiencia y herramientas interamericanas. Es importante añadir que el informe se encuentra publicado en la web de la Comisión Interamericana desde el 27 de enero de este año y actualmente se está concluyendo la traducción al inglés y se espera poder tener también las versiones en francés y portugués. Quisiera dar la bienvenida a nuestro distinguido panel, conformado por dos mesas de diálogos. La primera de ellas estará integrada por autoridades de los industriales estados del Perú, Panamá y Ecuador. También tenemos la grata visita y participación del representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Oficina del Sur, de América del Sur, así como de las anfitrionas de este webinar, la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial de ESCA. En la segunda mesa tendremos la valiosa participación de organizaciones de sociedad civil, la academia y el sector privado. Respecto a la metodología, cada panelista dispondrá de hasta nueve minutos como máximo para brindar sus consideraciones sobre los aspectos que consideren pertinentes relevar sobre el tema en cuestión y particularmente de este informe. Yo tendré la ingrata tarea de incomodarlos en caso del tiempo asignado así lo requiera. Desde ya les agradecemos su gran esfuerzo de síntesis en un tema tan complejo como el que hoy nos reúne. Tenemos previsto también un descanso de cinco minutos al finalizar la primera mesa y una ronda adicional de reflexiones finales una vez concluida la segunda. El día de hoy contamos con un registro de alrededor de 500 personas y también estamos transmitiendo a través de la cuenta de webinar del Facebook. Antes de pasar la palabra a nuestros panelistas quisiera resaltar dos puntos importantes relacionados a este informe temático. El primero es que este se elabora a partir de la resolución 2887 del 14 de junio del 2016 adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos mediante la cual encomienda a la Comisión Interamericana realizar un estudio sobre los estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos a partir de un análisis de las convenciones, la jurisprudencia e informes emanados del sistema interamericano. Posteriormente esta comisión encomendó a su recientemente creada relatoría especial de ESCA la elaboración del mismo. El segundo punto importante relacionado a este informe es la conexión con los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos al ser esta una base autorizada de referencia de gobernanza mundial en la materia. Es importante subrayar aquí que este informe no los considera a estos principios como conceptos aislados sino más bien los entiende como una base conceptual y dinámica y evolutiva con los cuales dialoga, que impregna los aspectos del discurso y la acción en el ámbito de las empresas y los derechos humanos en coexistencia con otros estándares jurídicos vinculantes. Es de allí que nace una pregunta fundamental que nos reúne el día de hoy es ¿de qué manera los desarrollos y los hallazgos de este informe temático pueden permitir fortalecer el respeto y garantía de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, sea desde el rol del sistema interamericano, desde el rol de los estados, desde el rol de la academia, la sociedad civil, en el diálogo complementario con Naciones Unidas y ciertamente desde el sector privado. Sin más quisiera presentar a nuestra primera panelista, ella es la comisionada Antonia Urrejola, es primera vicepresidenta actualmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas. Cabe resaltar además que la comisionada es abogada por la Universidad de Chile y posee un postítulo en derechos humanos y justicia transicional. Comisionada, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Luis. Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes y todos los que están escuchando. Especialmente quiero saludar a Soledad García Muñoz, la relatora de ADESCA, a Daniel Sánchez, del Estado peruano, a María Roquever León, la embajadora ante Panamá, al embajador Carlos Jativa de Ecuador y también a Jan Jarab, representante de la Oficina de la Alta Comisionada para América del Sur y también un gran saludo a los panelistas de la segunda mesa también, pero no los menciono porque si no gasto mucho tiempo y puedo hablar menos todo lo que tengo que decir en este tema tan importante. En primer lugar, quiero aprovechar este espacio para poder agradecer y reconocer en nombre de toda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el trabajo de la relatora especial Soledad García Muñoz, que junto a todo el personal técnico que la asiste, han realizado una gran lavadora para preparar este informe que hoy nos convoca. Igualmente, y muy importante también, ha sido el apoyo económico que ha brindado la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sin el cual no habríamos podido hacer este informe. Como relatora sobre pueblos indígenas, no puedo comenzar esta ponencia sin antes hacer mención a la relación que tiene este tema con los derechos de estos colectivos, los pueblos indígenas, y solo mencionaré una de las tantas posibilidades de este tema respecto a los pueblos indígenas, que es la relación entre empresas, medioambiente y derechos de los pueblos indígenas. Como sabemos, la relación entre los pueblos indígenas y medioambiente constituye una relación permanente, interdependiente e inseparable. No se puede concebir la existencia de uno sin el otro. En otras palabras, el vínculo entre el medioambiente, que puede tener distintas definiciones desde sus propias lenguas y cosmovisiones. Y los indígenas es parte integrante de su identidad y es fundamental para garantizar su supervivencia tanto física como cultural. En este sentido, existe una relación intrínseca entre la actuación respetuosa de las empresas con el medioambiente y con la realización de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Paralelamente al desarrollo del modelo castivista que impera la región, personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales, y entre esto, los propios líderes y lideresas indígenas, han impulsado importantes procesos de resistencia frente a actividades económicas que se ejecutan en sus territorios, demandando el respeto y garantía de sus derechos y que estas actividades se hagan de conformidad con los estándares de la consulta previa o del consentimiento previo, libre e informado según corresponda. Un elemento central cuando hablamos de empresas y derechos humanos en el ámbito de los pueblos indígenas y tribales. Como sabemos, las actividades y relaciones económicas empresariales se han incrementado y diversificado en la región en los últimos 30 años debido a la mayor globalización de las sociedades y mercados. Al mismo tiempo, las inversiones empresariales son promovidas por la capacidad de generar una alta influencia en el desarrollo económico y social en el mundo, ayudar a la reducción de la pobreza y posiblemente coayudar al alcance de los objetivos de desarrollo sustentable. Si bien está generada una mayor oferta de bienes y servicios, oportunidades de empleo, ingresos públicos por pago de impuestos y transferencias de nuevas tecnologías y conocimientos, no podemos negar que también esto ha supuesto complejos desafíos en la observancia de los derechos humanos. En muchos casos, las relaciones asimétricas de poder entre empresas y personas o comunidades, incluyendo trabajadores y trabajadoras, así como entre empresas y algunos estados, especialmente aquellos con instituciones más débiles, pueden reforzar las desigualdades ya existentes en la sociedad y al no considerar el respeto a los derechos humanos como obligación básica, se genera el riesgo de sacrificar su disfrute en los sectores más débiles o vulnerables de la población. Por ejemplo, la actual pandemia ha venido a acentuar esta situación y algunas ciudades empresariales pueden poner en riesgo el ejercicio de los derechos humanos en este contexto. Es por ello que la comunidad de su trabajo en la Sacro y COVID-19, diversos webinars y dos resoluciones, ha advertido esta problemática y ha permitido orientaciones específicas mediante recomendaciones y directrices relacionadas con el tema, de manera directa, indicando que los estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos en el marco de actividades empresariales en el contexto de la pandemia, y particularmente, y cito textual, exigir y vigilar que las empresas respeten los derechos humanos, adopten procesos de debida y diligente materia de derechos humanos y rindan cuentas ante posibles abusos e impactos negativos sobre los derechos humanos. Desde una óptica más general, se puede subrayar que la Comisión ha venido recibiendo desde hace muchos años información constante que refleja las preocupaciones sobre amenaza e impactos negativos sobre los derechos humanos a la luz de actividades y operaciones empresariales de distintas naturalezas y sector industrial o productivo de la región, sea con una intervención más directa o por alguna forma de complicidad o omisión estatal, con efectos a nivel local o transnacional, y sobre distintas poblaciones en situación de vulnerabilidad, situaciones que ha venido manejando en función de sus diferentes competencias, tanto desde la perspectiva del estatuto como en su reglamento. Un primer antecedente y esfuerzo de la Comisión para avanzar en el trabajo sistemático de este campo se refleja en la adopción del informe temático sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas del 2015. No es casualidad que esta iniciativa se haya centrado sobre este tipo de industrias y estas poblaciones, dado la recurrencia de denuncias e información recibida por la Comisión al respecto. En este informe, por ejemplo, la Comisión Interamericana hace referencia a información sobre diversos proyectos empresariales extractivos que generaban contaminación de suelos y aguas, efectos adversos a la salud, calidad de vida y cultura de los pueblos indígenas. En ese marco, y teniendo en cuenta la importancia de las discusiones cada vez más patentes en este campo, las problemáticas emergentes que enfrenta la región, la necesidad de herramientas y análisis más especializados sobre el tema y los desarrollos existentes a nivel universal como interamericanos, la Comisión decidió, como parte de su plan estratégico, incluir dentro del mandato de su recién creada redesca, lo concerniente al ámbito de empresas y derechos humanos a efectos de darle un foco de monitoreo constante y especializado, buscando potenciar así el tratamiento del mismo desde los diferentes mecanismos de la Comisión. En este sentido, quisiera subrayar que este informe temático representa el primer gran esfuerzo de un estudio general para concretar el objetivo de abordar de manera directa y desde la experiencia interamericana este tema. El informe representa un resultado estratégico para poner en común en el plano interamericano antecedentes, estándares y desarrollos novedosos sobre la materia. Es un informe que esperamos sirva como herramienta de orientación y referencia técnica fundamental para quienes trabajan y estudian sobre el campo de empresas y derechos humanos en la región, así como también un recurso de obligatoria consulta para los estados y las organizaciones de la sociedad civil que se enfocan en la prevención y rendición de cuentas por abusos cometidos en el contexto de las actividades empresariales. Pero sobre todo ofrece la oportunidad de abordar un asunto importante en la región que no ha sido examinado con la cercanía y profundidad que se exigía desde hace mucho tiempo, cumpliendo con ello uno de los pendientes temáticos de constante atención dentro del sistema interamericano. A pesar de lo dicho, de que se cumple un pendiente, es importante recalcar que el sistema interamericano no ha sido ajeno a los desafíos que el contexto de actividad empresarial puede representar para la protección de los derechos humanos. Tanto la Comisión como la Corte han reconocido reiteradamente que en determinadas circunstancias puede generarse responsabilidad internacional del Estado en relación con actos cometidos por empresas que hayan involucrado la afectación de los derechos humanos. Respecto, puedo mencionar, por ejemplo, en 1993, la Comisión ya hacía referencia a la actuación de las empresas mediante sus informes de monitoreo sobre los derechos humanos. En esa oportunidad se refirió a la situación de la libertad sindical y los derechos laborales en Guatemala, reportando expresamente la continua persecución a directivos y miembros del Sindicato General de Trabajadores de la empresa guatemalteca de telecomunicaciones, discriminación laboral contra los afiliados al sindicato y abuso en la industria maquiladora en cuanto a condiciones dignas y legales de trabajo, salario mínimo, trabajo de niños, horas extras, forzosas, falta de condiciones sanitarias, despido de dirigentes, etc. Este tipo de análisis y referencia ha ido siendo cada vez más visible y progresivo durante las visitas de INLOCO que hace la Comisión Interamericana a los distintos estados de la región. También se pueden mencionar diversos asuntos dentro del mecanismo de peticiones y casos que han sido admitidos por la Comisión bajo argumentos que alegan el incumplimiento de obligaciones del Estado por afectación de derechos humanos en relación precisamente con actividades empresariales. Por ejemplo, existen casos relacionados con la posible afectación al medio ambiente y la salud como consecuencia de la actividad minera metalúrgica o plantas de la industria química o peticiones relacionadas con denuncias sobre la afectación del derecho a la salud en el marco de servicios de salud prestados por empresas. También existen peticiones relacionadas con denuncias por afectaciones a los derechos de pueblos indígenas por actividades empresariales de infraestructura, minería, turismo o hidroeléctrica. Actualmente se encuentra en trámite ante la Corte Interamericana diversos casos que la Comisión ha presentado en que también hay componentes sobre la violación a los derechos humanos en las actividades empresariales y la responsabilidad del Estado. La Corte, por su parte, ha desarrollado importantes jurisprudencias relacionadas con estos temas. Por ejemplo, mencionar la opinión consultiva sobre el principio de igualdad y no discriminación y los trabajadores migrantes del 2003, donde la Corte señaló expresamente que en las relaciones laborales los empleadores deben proteger y respetar los derechos de los trabajadores. Ya sea que esas relaciones se desarrollen en los sectores público o privado de las sociedades, pero es una obligación fundamental de respeto de los derechos humanos sobre los trabajadores migrantes y tienen un efecto directo en cualquier tipo de relación laboral, tanto cuando el Estado del empleador como cuando lo es un tercero y ya se trata de una persona física o jurídica. También podemos mencionar el caso de trabajadores de la Hacienda Verde contra Brasil sobre la temática del trabajo esclavo en tiempos modernos y la actuación de los actores económicos no estatales en este caso. Otro caso muy importante es el de los pueblos indígenas Caliña y Locoño respecto a Surinam, que está relacionado con los impactos de la industria extractiva sobre los pueblos indígenas. O el caso Lagos del Campo, dentro de Perú, el cual involucró la falta de garantías para la libertad de expresión, asociación y derechos laborales de un dirigente de los trabajadores en una empresa privada. En definitiva, el informe que hoy nos convoca constituye una herramienta y también una oportunidad para continuar construyendo las bases en materia de aplicación de las normas y estándares interamericanos en situaciones relacionadas con la realización y disfrute de los derechos humanos y las actividades empresariales desde el análisis de las obligaciones propias de los Estados en esta materia. Asimismo, permite empezar a enfrentar temas más novedosos, como por ejemplo, avanzar en contratos conjuntos de entidades y empresas de acuerdo a estándares que garanticen igualdad de las partes, avanzar en la aplicación extraterritorial de las obligaciones estatales respecto a empresas transnacionales, o por ejemplo, el rol de las empresas como actores en el sistema interamericano de derechos humanos y los efectos de las obligaciones estatales sobre las mismas, o la relación con el ámbito del régimen de inversión y de los organismos multilaterales de crédito, y el rol de estos para exigir a las empresas y los Estados el cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos. En fin, son muchísimos los temas que tenemos hoy para conversar y abordar, y por lo tanto llego hasta acá. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones de nuevo a la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales por este informe que me parece que es fundamental y que abre un camino sobre un conjunto de derechos que son además, por decirlo de alguna manera, desafíos de estos tiempos modernos, más aún en el actual contexto que vive el mundo respecto del COVID-19. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Creo que la presentación que usted nos hace y las palabras para contextualizar el ámbito de empresas y derechos humanos a través de una mirada telegráfica sobre los antecedentes dentro del sistema interamericano y pronunciamientos estratégicos, además como digamos la identificación de espacios novedosos y de importancia para la atención de la Comisión de la Comisión de Relatoría, da un buen espacio para que la siguiente panelista, la relatora especial Soledad García Muñoz, relatora sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues nos explique el contenido de este informe. En ese sentido doy la palabra a Soledad, por favor. Muchas gracias, Luis Carlos. Muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia, especialmente cordial y agradecer a quienes nos acompañan como panelistas de este evento. Vicepresidenta Aburrejola, embajador Jativa, embajadora Roquebert, viceministro Sánchez y representante Jan Jarab. Después saludaré a quienes integrarán el segundo panel. Es un día realmente importante para el mandato que la Comisión me ha confiado como redesca y en el que estoy iniciando mi segundo término y quisiera empezar esta presentación reiterando nuestros agradecimientos. A la Comisión, en primer lugar, por haber confiado en su relatoría especial de ESCA en la tarea de cumplir con el mandato que recibió de la Asamblea General en el avance y elaboración de un informe de esta naturaleza, el primero en su género del sistema interamericano, que viene así a interamericanizar una temática central para la efectiva vigencia de todos los derechos humanos, ni que decir en tiempos del COVID-19, como bien nos recordaba la comisionada. Reiterar también nuestros agradecimientos de manera profunda y especial a todos los estados, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia y otros actores interesados que participaron de las diversas actividades organizadas por la redesca para la elaboración de este informe. Desde la relatoría especial, uno de los principios fundamentales de procedimiento fue velar por mantener amplios espacios de diálogo y colaboración con la mayor gama posible de partes interesadas, como también reconocer las oportunidades y desafíos que el abordaje de este campo trae a nuestro hemisferio. De allí que destaque la importancia y utilidad de los insumos obtenidos mediante innumerables talleres, eventos, reuniones de trabajo, audiencias públicas, cuestionarios abiertos y consultas de expertos y expertas para este fin. En ese mismo marco no pudo dejar de mencionar también mis agradecimientos al soporte financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del Fondo Español para la OEA que nos permitió sustentar tales actividades y tareas, así como también, obviamente, extender mis reconocimientos más y agradecimientos muy profundos a la labor del equipo profesional de la relatoría en la elaboración de este informe y muy especialmente a nuestro moderador de hoy, el abogado Luis Carlos Bob Concha. Dicho ello, quisiera resaltar que este informe se centra principalmente en dar una primera aproximación a algunos temas que la Comisión y su redesca han identificado como nucleares para este ámbito a partir de la experiencia y contexto interamericano, así como sentar bases comunes generales para el continuo desarrollo de la temática de manera cada vez más profunda a través de los mecanismos del sistema interamericano, en complemento con los pasos dados a nivel universal. En este mismo marco, también es necesario subrayar que las empresas pueden y deben ser agentes positivos para el respeto y garantía de los derechos humanos, generar o motivar cambios claves en este ámbito y dar el ejemplo para transformar experiencias de impunidad y abusos sobre derechos humanos en experiencias de efectivo respeto de los mismos. En tal sentido, el compromiso público y de buena fe, tanto de Estados como de empresas, resultan esenciales para fortalecer las iniciativas que se lleven adelante, así como la construcción de confianza entre las empresas, autoridades, la población, de forma que se trascienda la visión de responsabilidad social empresarial tradicional hacia parámetros vinculantes dirigidos al efectivo respeto de los derechos humanos y el ejercicio de la debida diligencia en materia de los mismos, tal como se desarrolla en nuestro informe. El informe se desarrolla en nueve capítulos que deben ser entendidos de manera conjunta e interrelacionada. Quisiera destacar los criterios detallados al inicio del informe que son una primera base a tener en cuenta de forma transversal para este trabajo y la aplicación de las recomendaciones que contiene. Son doce criterios que deben permitir guiar los debates y evaluaciones que sobre este campo hagamos en el sistema interamericano y dentro de las propias iniciativas de los Estados de parte. Quisiera resaltar, obviamente, el primero de ellos, que se refiere al valor de la dignidad humana y la centralidad de la persona como eje dinamizador y guía en este campo. Resalto también la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, el mayor faro de nuestro mandato para la comisión, como la igualdad y no discriminación, la prevención y debida diligencia, la consulta previa, libre e informada que también refería a la comisionada, los derechos al medio ambiente sano a defender los derechos humanos y al desarrollo o al combate de la corrupción. El capítulo 3, por su parte, contiene una parte central y sustantiva del informe, puesto que se refiere a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, reconociéndose la capacidad de agentes no estatales de afectar negativamente el gozo y ejercicio de los derechos como fundamento de la exigencia de actuaciones de los Estados para prevenir o responder a tales impactos y para de esa manera adecuar, de manera a proteger de manera adecuada la dignidad y las libertades fundamentales de las personas y de los pueblos. El informe tiene en cuenta las obligaciones generales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos desarrolladas en extenso dentro del sistema interamericano y ciertamente es un capítulo central del informe. Por su parte, los capítulos 4 y 5 desarrollan temas, si bien complejos, también claves y de constante y necesario diálogo en este ámbito, como son los de la aplicación extraterritorial de las obligaciones de los Estados y los efectos de las obligaciones estatales en el comportamiento de las empresas. Sobre el primero, teniendo en cuenta diversos antecedentes, tanto de órganos o procedimientos propios de Naciones Unidas como de la trayectoria jurídica interamericana, la Comisión y Redesca refieren que los supuestos de operaciones o actividades transnacionales empresariales relacionadas con violaciones y abusos a derechos humanos también pueden activar el ejercicio de la jurisdicción del Estado de origen y sus correlativas obligaciones internacionales según los hechos y reglas aplicables a cada caso particular a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, el capítulo destaca el deber de los Estados de cooperar como principio aplicable y norma de conducta en estos supuestos por las características propias de las actividades empresariales transnacionales y sus efectos sobre los derechos humanos. En el capítulo quinto, el informe concluye que si bien son los Estados quienes originariamente asumen de forma directa las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, las empresas tienen la capacidad fáctica de incidir en forma directa y en algunos casos decisiva en su realización. Por ello que para la Comisión y Redesca esta situación no puede ser disociada o ignorada en la aplicación e interpretación del contenido normativo de cada uno de los derechos internacionalmente protegidos. Otra de las contribuciones que hacemos en el informe está en el capítulo seis, que abarca seis contextos de especial la atención. Si bien en alguno de ellos existirían precedentes muy relevantes, el informe ayuda a sistematizarlos, a conocer los desafíos principales, a actualizar esos desafíos, como también a brindar parámetros para abordarlos. En este punto yo quisiera mencionar que todos ellos merecen una enunciación al menos por la relevancia de su actualidad. Nos referimos en ese capítulo a la rendición de cuentas de actores económicos en procesos de justicia transicionales, a los contextos de privatización de servicios esenciales para los derechos humanos, a la relación de las actividades empresariales con el cambio climático y la degradación ambiental. Y en ese sentido, este informe también innova desde la Comisión por ser el primero que se refiere a esa temática tan urgente de nuestra vida, de nuestra sociedad y nuestro mundo. Las políticas fiscales del Estado y las prácticas tributarias empresariales que pueden afectar los derechos humanos, el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación y otros contextos relevantes, como el relacionado con los acuerdos internacionales de inversión y comercio o las prácticas de instituciones multilaterales de crédito e inversión. Por otro lado, el capítulo 7 pone el foco de atención en aquellas personas o grupos que se encuentran en situaciones de particular vulnerabilidad y cómo las actividades empresariales pueden impactar el disfrute de sus derechos de forma interseccional. Tales grupos suelen anunciarlos, porque no tengo tiempo para más, son las personas defensoras de derechos humanos, las mujeres, los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinados, la niñez y adolescencia, las personas privadas de libertad, las personas en contexto de movilidad humana, las personas LGTBI, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Creo que también es un gran aporte de nuestro informe. Yendo al capítulo 8, el mismo recopila algunas iniciativas positivas en este ámbito y esperamos aumentar esa capacidad del mandato de también identificar las buenas prácticas a la luz de estos estándares. Y finalmente el capítulo 9 es de una importancia sustantiva, puesto que formula 22 recomendaciones a los estados, así como actores privados y otros órganos de la OEA, incluido el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador, del que al igual que el viceministro Sánchez también, también integro. La Redesca viene dando seguimiento cercano a la implementación de estas recomendaciones. Quisiera concluir mi presentación poniendo énfasis en nuestra disposición y en la necesidad de trabajar con los estados muy estrechamente, como ya lo estamos empezando a hacer, por ejemplo, con Perú y con Ecuador, acá presente, en relación con sus planes nacionales de acción en la materia, con los diversos poderes de los estados, con las instituciones nacionales de derechos humanos, con la propia OEA, por supuesto, y el Sistema Universal de Derechos Humanos, también representado en este panel. Para implementar estas recomendaciones, como también quisiera expresar la disposición de la Redesca, para que se está basando en estudios más específicos sobre áreas de particulares de derechos para el informe, estamos ya generando nuevos materiales de producción, de difusión, de capacitación, con base en el mismo, por lo que estamos realmente a completa disposición para coordinar presentaciones del informe en sus estados o instituciones, para coordinar programas de capacitaciones, tanto a funcionarias, funcionarios, empresas, sociedad civil, alentamos la cooperación para el desarrollo de nuevas herramientas y estudios temáticos relacionados con este campo a partir de este informe, porque queremos que este informe sea más que un documento, queremos que sea una herramienta viva y útil en una materia ciertamente central y que, como lo ha dicho la comisión en su resolución 1 barra 2020, conlleva que los estados deben adoptar medidas reforzadas en su debida diligencia para proteger los derechos humanos frente a actividades empresariales en estos tiempos tan difíciles de pandemia que vivimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Tu participación y presentación también creo que permite dar una visión general y muchas gracias por la capacidad de resumen de más de 200 páginas del informe. Esto permite abonar al diálogo precisamente ahora con nuestros y nuestras invitadas. Gracias. Ahora tengo el gusto de presentar al señor Daniel Sánchez. Él es viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de Perú. Es abogado por la Constitucía Universidad Católica del Perú. También posee una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla e integra como experto el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador de la Organización de los Estados Americanos. Por favor, viceministro, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Luis Carlos. Muy buenas tardes con todas y todos. Un saludo especial a Antonio Rujola, vicepresidente de la CIDH. Por supuesto, a los embajadores presentes en esta tarde de conversación. Y un cariñoso y afectuoso saludo a la Soledad García, relatora desca de la CIDH. Y como ha dicho, compañera hasta hace poco de carpeta en el tema del GTPS, ahora compañera de casillas virtuales en los diversos espacios de Zoom que compartimos. Así que muy agradecido por haberme invitado a dar algunas palabras en este espacio. Y sin lugar a dudas a los amigos que vienen acompañando este proceso peruano, como Jan Yarab, Humberto Cantú, con el cual hemos recibido a lo largo de estos 18 meses que el Perú viene trabajando su primer plan de Empresas y Derechos Humanos, la asistencia técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de expertos independientes, de académicos, la buena disposición que hoy día ha señalado muy bien la vicepresidenta de Rujola y la relatora desca en relación a brindarnos la asistencia técnica y sobre todo el acompañamiento que tanto se necesita en procesos cuando son novedosos y complejos por los múltiples actores que se representan. Y que muchas veces, como voy a tratar de explicar en esta breve presentación, el camino es lo importante, creo yo, el proceso de iniciar ese espacio de diálogo, lamentablemente todavía no una fuerte corriente deliberativa que tenemos dentro de nuestros estados, pero creo yo que el que sentemos a múltiples actores a conversar ya es un paso ganado y un paso importante en esta materia. Yo quería antes de iniciar, por supuesto, mis primeras palabras de felicitación a este informe realizado por un conjunto de especialistas, pero liderado por Soledad, pero creo yo que ha sido también fundamental en la oportunidad en que se lanzó para el proceso peruano. Creo que hay dos grandes reflexiones que, a propósito del informe, ahí me gustaría destacar. Una primera, que ha centrado el tema de la relación de empresas con los derechos humanos en las personas y sus derechos. Eso creo que es fundamental, porque muchas veces las empresas en su discurso han estado asociadas al lucro, a las finanzas, al tema comercial, y es parte, digamos, de su elemento de diálogo constante y la relación con las personas, con la población. Pero que el informe les recuerde que el centro es la dignidad, las personas y sus derechos, creo que eso es un elemento central a destacar y fundamental. Y uno segundo, que también ha servido de ejemplo para el proceso peruano, es el tema de la participación. Esto que nos comentaba Soledad, que ha tenido una infinidad de espacios de trabajo, ha sido una guía también y que ha permitido sintonizar de manera adecuada con el caso peruano. Nosotros hemos desarrollado una metodología multiactor que tiene a más de 130 instituciones interesadas en el tema de diversa índole, desde instituciones estatales, instituciones vinculadas a las propias empresas, pueblos indígenas, sindicatos, sociedad civil, la propia cooperación internacional. En fin, hay un conjunto de actores que creo yo que en estas más de casi 300 reuniones bilaterales y multilaterales que hemos tenido en estos 18 meses, creo que es un elemento de participación que tenemos que rescatar y resaltar. Y hoy resaltaba esto que señalaba al inicio, ¿no? El propio espacio ya es un elemento que nos permite decir que estamos ganando, ¿no? No sabemos saber los resultados porque el proceso nuestro está en plena marcha. Pero estamos seguros que este paso inicial que se ha dado a lo largo de este tiempo, acercando posiciones, y a veces divergentes, por supuesto, ha generado, yo creo, en la lógica que señalaba el informe de la Redesca, un elemento importante y que puede ser replicado y debería ser replicado como un estándar internacional en materia de empresas y derechos humanos. La mayor participación posible para poder generar determinados consensos y también establecer los disensos en los cuales no necesariamente vamos a ponernos de acuerdo en inmediato, pero que forman parte de una tarea que tendremos que ir hacia adelante trabajando, ¿no? Pero además de estos dos elementos que me parecen fundamentales del informe, yo sí quería resaltar otros dos elementos del caso peruano que me parecen importantes y que pueden servir de alguna manera de aliento a otros estados que están trabajando estos temas, ¿no? Bueno, el primero creo yo que es la voluntad política. Es decir, que desde las principales autoridades del país entiendan que esto es una materia de política general de gobierno. En nuestro caso, felizmente, ha sido ratificado por el presidente de la República y nuestro primer ministro en las presentaciones de gobierno que esto es un eje importante y necesario en la relación que tenemos que tener en materia de derechos humanos. Y eso creo que ha sido una guía angular y un pilar fundamental para que se vaya decantando en todo este proceso largo. Porque muchas veces cambian los funcionarios, cambian los ministros, cambian las posiciones, pero si ya es una política de Estado, esta se mantiene y va a permitir tener un producto importante y una mirada sobre el particular, digamos, exitosa. Y el segundo elemento que me gustaría destacar es, creo yo, que es este diálogo de buena fe y basado en evidencias. Es decir, sabemos que hay elementos que no necesariamente todos vamos a estar de acuerdo, que no generan consensos en todos estos puntos de vista, en todos estos temas. Pero creo yo que si se transparenta y si sobre todo estas posiciones e intereses se basan en evidencias, como fue en el caso peruano, nosotros comenzamos a trabajar con diversas universidades, de las más importantes del Perú, determinados diagnósticos en los temas que habíamos identificado que iban a ser parte del plan de empresas y derechos humanos. Tareas complejas, como el tema de industrias extractivas, el tema vinculado a trabajo infantil, informalidad, poblaciones en situación de vulnerabilidad, han sido identificados y estudiados por diversas universidades que forman parte de los insumos que llevamos a la mesa para dialogar. Para que no sea un diálogo en torno a posiciones, en torno a intereses, sino en torno a la evidencia sobre el que se tiene en relación a temas complejos y que puede llevarnos a soluciones, digamos, consensuadas en esa materia. Creo que tanto la voluntad política como la generación de evidencias han llevado a un proceso que no niego, que ha sido difícil y que ha ido ganando confianza en los diversos actores, porque desde el inicio esto fue una desconfianza natural que tenían sobre el Estado, muchas de las empresas, incluso los propios pueblos indígenas, los sindicatos, que a lo largo del tiempo, a partir de esta transparencia y buena fe, ha ido llevando adelante que en diversos espacios, tanto las empresas, los sindicatos, los pueblos indígenas, ahora defiendan la necesidad de contar con un plan de acción de empresas y derechos humanos. Esto es un cambio, creo que claro, en la lógica de estos 18 meses que me ha tocado un poco monitorear el proceso y que he visto que ha sido fundamental. Nosotros queremos que esto sea posible, tener un primer documento como país de esta naturaleza en los primeros meses del siguiente año. Ya estamos en pleno cierre de los diagnósticos y empezaremos a ir construyendo las acciones estratégicas, las técnicas, las metas, los objetivos, en también esta dinámica multiactor que planteamos. Pero creo yo que lo fundamental, y por eso vuelvo a lo que señalé al inicio, lo fundamental es el espacio, porque esto no se acaba con un documento, como muy bien señaló Soledad, no se acaba con el informe, no se acaba con el propio plan presentado por nosotros, y es que luego nadie sigue o las recomendaciones de la redesca o las acciones que planteemos en ese plan. Lo que tenemos que hacer es que se lo apropien, que lo sientan, que en esa apropiación va a haber una ruta larga de trabajo entre las empresas, el Estado, los pueblos indígenas, los sindicatos y la sociedad civil. Eso creo que es el eje fundamental, que lo sientan, que han trabajado, que todos han formado parte, y que esta relación no es una relación que se agota con la emisión del plan, sino que recién inicia con la ley. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, viceministro, por sus palabras. Quisiera subrayar y resaltar la importancia de dos conceptos que acaba de decir precisamente. El tema de procedimiento y proceso para los temas que tienen que ver con el campo de empresas y derechos humanos. Precisamente el seminario del día de hoy es un espacio multiactual que pretende traer en cuenta las posiciones y las perspectivas desde distintos ángulos para nutrir este diálogo. Internamente, ciertamente, no solamente se debe relacionar con diálogos relacionados a empresas, a organizaciones de sociedad civil, sino también fundamentalmente, y así se expresa el informe temático, con las víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. Y el segundo concepto es el de coherencia política, que bien trae a colación a partir de los principios rectores de Naciones Unidas. Dicho eso, quisiera dar la palabra a nuestra siguiente panelista. Ella es la señora María Roquever León, es embajadora, representante permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, abogada con más de 25 años de experiencia y también ha ocupado cargos públicos como ministra de Desarrollo Social y ministra coordinadora del Gabinete Social de la República del Panamá. Por favor, embajadora, tiene usted la palabra. Hola, un saludo cordial a todos los que nos acompañan. Comisionada Antonio Rejola, viceministro Sánchez, estimado colega, embajador Jativá. Es un honor para mí representar a Panamá en este espacio con autoridades y panelistas de este alto nivel. Quisiera primero extender mi reconocimiento a la valiosa labor que desempeña la relatora Soledad García Muñoz y todo su equipo mediante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Esta pandemia ha puesto el foco sobre la necesidad de fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos de todas las personas, en especial los DESCA. En esta línea, Panamá aprovecha la ocasión para reiterar su profundo compromiso con la labor que realiza la redes. Agradezco también la invitación a participar de este distinguido panel con un tema de gran relevancia para Panamá que impulsa ahora una fase de recuperación económica de la pandemia con una fuerte apuesta a nueva inversión a través de nuestra competitiva plataforma para sedes de empresas multinacionales. Resaltamos el contenido del informe presentado. La idea de que el desarrollo en todos sus ámbitos debe darse en el marco del respeto y la garantía de los derechos humanos, no solo de los colaboradores que participan en la producción, sino también de la comunidad que acoge la empresa y que es responsabilidad del Estado vigilar que así ocurra es altamente apreciado. El catálogo de criterios interamericanos fundamentales en el ámbito de la empresa y derechos humanos, el recuento de las obligaciones internacionales que los Estados tenemos, las buenas prácticas, las recomendaciones, son un pilar para que se constituya este informe en una guía viva, como ha dicho Soledad, para el ejercicio responsable de nuestros deberes. Más oportuno no podía ser. El 4 de febrero de este año, Panamá presentó el Plan Nacional de Responsabilidad Social, Público-Privado y Derechos Humanos, siendo el primer país en Centroamérica en contar con un instrumento como este. El plan apunta a consolidar esfuerzos conjuntos a través de la colaboración de todos los sectores del país, mediante la conformación de alianzas público-privadas en torno a intereses comunes que generen beneficios sociales, ambientales y económicos para el desarrollo colectivo del país y la construcción de una ciudadanía plena. Panamá tiene claro que es un objetivo estratégico alinearse con el desarrollo humano integral y con las tendencias y exigencias de mercados más desarrollados para que su oferta exportable sea más atractiva a mejores negocios, inversiones y empresas que conozcan y valoren lo que implica ser un país que promueve más allá de la responsabilidad social empresarial, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la transparencia en todo lo que hace. Panamá tiene claro que esta es la manera correcta de hacer negocios. El gran objetivo es lograr cada día más alianzas público-privadas enfocadas en crear un círculo virtuoso para el desarrollo humano sostenible y social para acelerar la transición a un Panamá donde el sector gubernamental, el privado, el tercer sector, desarrolle la sostenibilidad como un modelo de negocio y de gestión. Panamá ya venía mostrando importantes avances en materia de responsabilidad social empresarial sustituyendo el tradicional concepto filantrópico y de relaciones públicas con un plan nacional de responsabilidad social, público-privado de derechos humanos, se consolidan estos avances con un claro enfoque de derechos humanos. Quisiera ahora brevemente referirme por el tiempo a una sección del informe que trata sobre la centralidad de las víctimas y los impactos diferenciados sobre poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Primeramente para celebrar que la redes haya incluido una sección específica sobre este tema por su importancia y vigencia en estos momentos de pandemia. En todos los ámbitos resulta fundamental visibilizar los impactos diferenciados que se tienen sobre las poblaciones que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres. Yo no me cansaré de decir que es inconcebible que siendo las mujeres la mitad de la población se debe insistir en la situación de vulnerabilidad estructural en la que nos encontramos. En este sentido, Panamá quiere aprovechar este espacio para compartir dos importantes iniciativas público-privadas que están alcanzando avances en el camino hacia la paridad de género en las empresas. La iniciativa de paridad de género IPG que consiste en la alianza público-privada que busca promover desarrollo económico y profesional de las mujeres. Panamá acogió la IPG en enero del 2019 creando un grupo de liderazgo conformado por ministros y ministras de Estado, empresarios y empresarias, asociaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Se levantó un diagnóstico y con los resultados arrojados se constituyó el plan de acción y se creó el Consejo Nacional para la Paridad de Género buscando darle sostenibilidad en el tiempo a los esfuerzos impulsados en este sentido. Más de 30 socios estratégicos entre empresas, instituciones públicas y organismos internacionales son parte de esta iniciativa. Actualmente lo preside la ministra de Desarrollo Social quien funge como una de las vicepresidentas del Comité Directivo de la Comisión Interamericana de Mujer. Para adherirse a la IPG cada una de las entidades tiene que realizar un diagnóstico que le permita conocer su realidad frente a la paridad de género tomando en cuenta aspectos como brecha salarial y composición de los puestos de toma de decisiones por mencionar algunos. Tras el diagnóstico cada entidad define un plan de acción con metas específicas para superar los desafíos que hayan sido identificados así como proyectos que puedan contribuir a alcanzar la igualdad de género entre las comunidades. Lo segundo el Ministerio de Desarrollo de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá tiene a su cargo el proyecto denominado Sello de Igualdad de Género en empresas privadas e instituciones públicas. El sello es una certificación que se le otorga a aquellas entidades que alcanzan estándares definidos para promover la igualdad de género en el lugar de trabajo específicamente el empoderamiento de la autonomía económica de las mujeres. Esta herramienta ha puesto en evidencia el rol clave que puede jugar el sector privado en la creación de condiciones igualitarias para hombres y mujeres. A las empresas específicamente les permite sostener espacios laborales más eficientes e igualitarios que repercuten positivamente en el desempeño de su personal. Hago mención de estos dos ejemplos porque son fiel muestra de lo antes expresado. El desarrollo a través de las empresas y los derechos humanos de los ciudadanos puede perfectamente coexistir en armonía bajo la supervisión del Estado. La implementación del Plan Nacional de Responsabilidad Social Público-Privado de Derechos Humanos es una prioridad para el gobierno nacional y lo lidera el ministro de Comercio e Industria quien el mes pasado por ejemplo participó en el quinto foro regional sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Esto es una novedad como sabemos que sea el ministro de Comercio e Industria el encargado de un plan de esta envergadura. La presentación de este informe llega en una etapa crucial en la que necesitamos el apoyo de actores e instrumentos que puedan sumarse a cumplir con nuestro propósito. Nuevamente mis felicitaciones a la relatora Soledad García Muñoz por su sentido de oportunidad y el valioso contenido que pone a disposición de los estados miembros. En esta línea también puedo compartir que Panamá ha tenido acercamientos con el Ecuador precisamente en la búsqueda de generar intercambio de buenas prácticas experiencias y explorar oportunidades de cooperación bilateral. La CIDH mediante la publicación de este informe dio cumplimiento al mandato de la Asamblea General de la OEA ayer culminamos el quincuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General la primera virtual de la historia. Quiero finalizar reiterando el compromiso de Panamá con la CIDH y compartiendo la idea presentada ayer por nuestro canciller Alejandro Ferrer. La pandemia cambió el mundo que conocíamos. Nos ha trazado nuevos retos muy desafiantes. Ha develado las deudas del pasado pero asimismo nos ha dado la oportunidad de trabajar unidos para construir un mundo mejor de solidaridad y cooperación donde los derechos humanos de todas las personas sean nuestro centro. Para lograr esto necesitamos generar alianzas e ir juntos tras ese objetivo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esto. Muchísimas gracias embajadora. Yo quisiera resaltar únicamente las reflexiones que hacía relativas a la transición de lo que se conocía o lo que se conoce como responsabilidad social empresarial que evoca más un comportamiento filantrópico digamos o voluntario a un régimen y a un marco en que efectivamente las empresas respeten los derechos humanos. De hecho ese es uno de los objetivos y líneas básicas a través de los cuales dialogamos en la elaboración de este informe. Ahora quisiera dar ahora quisiera presentar tengo el gusto de presentar al señor embajador Carlos Jativa él es representante permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos posee una larga trayectoria en el servicio diplomático de su país así como un doctorado en jurisprudencia por la Constitución Universidad Católica del Ecuador. Embajador tiene usted la palabra. Muchas gracias Luis y quiero primero saludar a los panelistas comisionada Antonia Orejola nuestra velatora para el Ecuador a mi colega la embajadora María Roquebert y al viceministro Daniel Sánchez y al señor Jean Jarab y quiero sobre todo agradecer a la señora Soledad García nuestra preciada amiga por la invitación de la Velatoría Especial sobre los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales para participar en el lanzamiento virtual del informe temático sobre empresas y derechos humanos estándares interamericanos ya en noviembre del año pasado con motivo de la tercera edición del tercer foro del sistema interamericano de derechos humanos que se celebró en Quito tuve la satisfacción de acompañar a Soledad al lanzamiento del informe temático y la posición del Ecuador en la materia de empresas y derechos humanos se basa en dos conceptos quizá fundamentales primero en el marco del compromiso inequívoco con la protección y garantía de los derechos humanos mi país considera que es fundamental que las personas que vean afectados sus derechos humanos por la realización de actividades empresariales dispongan de los medios de acceso al debido proceso a la justicia y a la reparación y fomentando al mismo tiempo que las inversiones obedezcan a estándares de calidad y respeto a los derechos humanos y un segundo aspecto igualmente importante mi país mantiene una visión objetiva y equilibrada acerca de la elaboración e implementación de estándares internacionales relativos a la necesidad de garantizar los derechos humanos en el marco de la realización de actividades empresariales en cuanto al trabajo del Ecuador en la temática de empresas y derechos humanos debo señalar que sobre la base de una visión integral hemos venido trabajando en dos ejes que se complementan y se refuerzan entre sí un primer eje que busca impulsar propuestas obligatorias tales como leyes nacionales o normativa internacional aplicable a la materia en este ámbito con el auspicio del Ecuador y de Sudáfrica el 26 de junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución 26.9 titulada elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos el Consejo de Derechos Humanos confió este mandato a un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierto constituido por esa misma resolución que el Ecuador ha presidido desde su inicio ahora ahora bien la iniciativa de instrumento jurídicamente vinculante tiene por objeto fomentar las inversiones bajo estándares de calidad especialmente en los países en desarrollo así como establecer en forma pragmática y equilibrada normas obligatorias que sean claras y generales en materia de derechos humanos con relación a esas actividades empresariales como forma de proteger a posibles eventuales víctimas y mejorar su acceso a la justicia y a la reparación en caso de abusos asimismo la preparación del convenio permitirá a nuestro juicio igualar las condiciones de competencia en todos los países sin duda esta iniciativa beneficiará a las empresas y a los consumidores y dotará a las posibles víctimas de una herramienta para hacer valer sus derechos entre los objetivos principales que informan la posición del Ecuador en esta temática figuran los siguientes uno proporcionar a las víctimas o potenciales víctimas de los abusos corporativos herramientas legales internacionales vinculantes para obtener justicia y reparación ante las infracciones eventuales que pudieran cometer empresas internacionales llenar un importante vacío en la normativa internacional de los derechos humanos que el informe precisamente de la revés que ilustra claramente enfocarse en la protección de los derechos humanos sin distinción entre ellos y establecer líneas para promover que la inversión de las empresas sean de calidad y respetuosas de los derechos humanos y del ambiente ahora desde el 2015 como decía hace un momento el grupo de trabajo encargado de elaborar el instrumento jurídicamente vinculante que ha sido presidido por el Ecuador ha celebrado cinco sesiones anuales cada una de una semana de duración en las dos primeras se deliberó sobre el contenido alcance naturaleza informa del instrumento y en la tercera se presentó un documento de elementos como base para las negociaciones en la cuarta sesión la presidencia ecuatoriana sometió un proyecto cero de instrumento principal junto con un protocolo adicional y en la quinta sesión presentó un borrador en red uno que incluye los primeros aportes de los estados en la próxima sesión la sexta del grupo de trabajo que se va a realizar la semana entrante en ginebra del 26 al 30 de octubre se efectuarán negociaciones intergubernamentales directas en base de la segunda versión revisada del instrumento rincolante la revisión dos cuyo lanzamiento se efectuó ya el 7 de agosto pasado a medida que este proceso avanzado hemos constatado que se ha evidenciado un incremento en la existencia e interés de los países en particular tras la presentación del borrador cero de texto en julio de 2018 con una concurrencia promedio de cerca de 100 estados y 400 representantes de la sociedad civil organismos internacionales parlamentarios academia sector privado sindicatos y otros actores relevantes son cifras que tienen no tienen precedentes para un grupo de trabajo del consejo de derechos humanos de las naciones unidas de ahí la importancia y el significado del tema y quiero aprovechar para agradecer a los países de la región de nuestra región interamericana que ha mantenido una participación constructiva y les reitero la invitación a contribuir en este proceso que nosotros consideramos histórico de creación del derecho internacional y el segundo eje consiste en apoyar la aplicación del diseño y aplicación de instrumentos voluntarios de software si se puede llamar de alguna manera sobre los cuales el Ecuador ha manifestado su utilidad de manera reiterada en la práctica como herramienta de prevención que apunta a que el sector privado respete voluntariamente los derechos humanos en el desarrollo de sus actividades en esta línea el Ecuador participa desde el julio de 2019 en el proyecto conjunto sobre conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe este proyecto que se llama CERALC implementado por la OCDE la OIT y la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el diseño y financiamiento de la Unión Europea y con el apoyo de este proyecto el Ecuador priorizará la elaboración de un plan de acción nacional en materia de empresas y derechos humanos al que me referiré en unos instantes en seguimiento y en reconocimiento de la voz que realiza la VEDESCA bajo el liderazgo de nuestra querida amiga Sudedad García mi país está convencido que los aportes que podría ofrecer por su experiencia por su conocimiento resultarían de gran utilidad para enriquecer el debate sobre la iniciativa universal de elaborar un tratado en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por ello el Ecuador ha invitado a la relatora García a participar en las varias autoridades organizadas por la Cancillería del Ecuador respecto de esta temática como el curso de formación para funcionarios del Ministerio que se inició el 6 de octubre pasado el lanzamiento del proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos que se efectuó la semana pasada y como decía en su momento a la sexta reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental que como queda dicho se realizará la semana entrante respecto de la pertinencia de iniciar la elaboración de un Plan de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos debo señalar que primero a esto aludió precisamente ante ayer en el curso de debate general o del diálogo entre jefes de delegación el Canciller del Ecuador y que como es sabido el COVID ha generado una crisis sin precedentes cuyas consecuencias van a afectar y han afectado ya a las empresas a las personas a la sociedad y al planeta en su conjunto en respuesta a esta pandemia la adopción de una visión de protección de derechos humanos basada en estándares internacionales de conducta responsable y debida diligencia permitirá satisfacer las expectativas de los consumidores así como fomentar a corto y largo esto supone de igual manera una oportunidad para que el Ecuador instrumente una recuperación socioeconómica obligada a no dejar a nadie atrás que no solo incremente utilidades sino que genere resiliencia y cohesión social al incorporar objetivos más amplios relacionados con el bienestar y con acciones en materia de derechos humanos y ambiente sin duda la forma en que las empresas respondan a los múltiples retos que derivan del COVID-19 surtirá repercusiones duraderas en su productividad durante el periodo de recuperación y por ello creo que es prioritario que los estados promuevan inversiones con estándares de calidad a fin de dinamizar la economía en un marco de libre mercado seguridad jurídica estado derecho y lucha contra la corrupción muy brevemente cuáles son los aspectos generales del plan de acción nacional entre los principales puedo mencionar la promoción de inversiones que cumplan estándares de calidad a tiempo que se garantice el acceso a la justicia de las personas afectadas por las actividades empresariales la alineación muy importante a la agenda 2030 de desarrollo sostenible a sus 17 objetivos de desarrollo sostenible a fin de asegurar una necesaria complementariedad con esas metas la aplicación de estándares de varios estándares globales como los principios rectores de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de empresas la declaración tripartita sobre empresas multinacionales y política social de la OIT y las líneas directrices sobre empresas multinacionales de la OCD y finalmente la inclusión en este plan de un enfoque regional de una dimensión regional necesariamente mediante la referencia a los estándares interamericanos propuestos precisamente por la BEDESCA en su muy ilustrativo informe y creo que ya me excedí el tiempo tengo toda una sección todavía pero simplemente quería concluir coincidiendo con lo que han dicho los anteriores panelistas acerca del significado de este informe que Soledad nos decía que es apenas una primera aproximación quizás un poquito más porque es un documento muy elaborado y bastante y de gran sustancia y tiene el mérito que como decía también la comisionada Orejola interamericanizado el tema y eso me parece muy bien y el verbo también más propio todavía y creo yo para promover la mayor vigencia primero obviamente de los DESCAS pero de los derechos humanos en su conjunto precisamente para consolidar esta aspiración de muchos años de lograr una plena interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos en el camino hacia la realización de lo que hemos discutido mucho con Soledad y es la consolidación y el logro del derecho al desarrollo tanto en su dimensión colectiva como en su dimensión individual pero me excedido y luego les agradezco mucho por su atención Muchísimas gracias embajador usted pone sobre la mesa un tema bastante importante que es el enfoque lo que se denomina el enfoque policéntrico que ha adquirido en la práctica el tema de empresas y derechos humanos precisamente no sólo por el liderazgo que tiene Ecuador en la discusión diálogos para la adopción de un tratado vinculante en el seno de Naciones Unidas sino a través de su más reciente compromiso sobre la elaboración de un plan de acción nacional sobre el tema por la diversidad de herramientas y mecanismos que este ámbito nos ofrece precisamente nuestro siguiente panelista nos va a poder dar una visión desde el ámbito de Naciones Unidas sobre la importancia que este informe como insumo podría adquirir en los diálogos o como herramientas a nivel universal en ese sentido me gustaría presentar al señor Jan Yarab quien desde noviembre del año dos mil diecinueve es representante de la oficina regional para América del Sur del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos previamente se desempeñó también como representante de la misma institución en la oficina de México y en la oficina regional para Europa señor representante Jan Yarab tiene usted la palabra muy buenas tardes a todos y todos se me escucha bien en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en el evento del día de hoy y mis particulares agradecimientos a Soledad García Muñoz relatora especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con quien estas últimas semanas he compartido en diferentes eventos como el realizado por el Ecuador en el lanzamiento del proceso de elaboración de su primer plan nacional sobre empresas y derechos humanos aprovecho así también de saludar al embajador del Ecuador ante la OEA Carlos Jativa y felicitarle por este compromiso de su país igualmente extiendo mi fraterno saludo a Antonia Urejola vicepresidenta de la CIDH y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas a Daniel Sánchez viceministro de derechos humanos y acceso a la justicia del Perú y a María Roqueber embajadora de Panamá ante la OEA así como a los representantes de sociedad civil que participarán más tarde en la segunda parte de este evento me complace estar presente hoy para dar cuenta de la estrecha y fructífera colaboración que la Oficina del Alto Comisionado tiene con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el informe que nos convoca hoy no ha escatimado palabras en mencionar de hecho en junio de 2016 cuando la Organización de los Estados Americanos adoptó la resolución 2887 que solicitó a la CIDH realizar el estudio que conocemos hoy había de manifiesto el interés de reforzar también la colaboración existente entre ambos sistemas el universal y el regional también en materia de empresas y derechos humanos Colombia acababa de publicar en diciembre de 2015 su primer plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos conforme a los principios rectores de Naciones Unidas que habían sido adoptados solo unos años antes en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos otros dos países Estados Unidos y Chile se encontraban trabajando en la elaboración de lo que fue su primer plan de acción muchos países de la región habían también manifestado gran interés en sumarse a estos esfuerzos a lo cual debemos señalar además el liderazgo del Ecuador en las ya mencionadas negociaciones para un tratado específico y vinculante en la materia es decir además de Europa la región de las Américas demostraba nuevamente un camino de avanzada de vanguardia esta vez en materia de empresas y derechos humanos este contexto favorable hizo también evidente la necesidad de acceso de manera fácil sistematizada y actualizada al gran acervo de experticia y labor jurisprudencial del sistema interamericano de esta manera un primer gran logro que me gustaría reconocer de este informe es que sitúa y narra muy bien la contribución particular del sistema regional de las Américas los denominados criterios interamericanos pero también releva muy bien los ámbitos de especial atención para la región me refiero a la importante dimensión de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto del modelo extractivista un modelo que persiste en las Américas desde la conquista y tiene además importantes impactos ambientales me refiero a la economía informal a la pobreza y desigualdad en esta región más desigual del mundo a la agricultura la ganadería pesca forestal a gran escala a la justicia transicional y a la rendición de cuentas de actores económicos a los servicios públicos esenciales y los contextos de privatización a las políticas fiscales las medidas de austeridad por mencionar solo algunos entonces el informe es muy rico en este acervo y en la radiografía de la situación de la región un segundo gran aporte que me gustaría reconocer es el reforzamiento mutuo que hace de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos sistemas regionales y universales que apuntan a un mismo mismo objetivo la protección de los derechos humanos de todas y todos y son entonces complementarios interconectados en la realización de dicho mandato los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos son dinámicos y evolutivos tal como lo es el entendimiento de los derechos humanos sobre los que reposan el informe los toma de esta manera como base como punto de partida donde el horizonte al igual que los instrumentos de derechos humanos es mirar su adecuación su interpretación conforme a los tiempos y las condiciones de vida actuales el informe hace un llamado que compartimos con mensajes claves primero las empresas juegan un rol relevante en la realización de los derechos humanos el cual comienza con la responsabilidad que tienen de respetarlos y se extiende hasta la reparación de los impactos negativos que ocasionan sus actividades empresariales segundo que no hay desarrollo sostenible sin respecto de los derechos humanos en tercer lugar la debida diligencia en derechos humanos es la manera que tienen las empresas para rendir cuentas y demostrar una conducta empresarial responsable cuarto los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos como política pública son la mejor herramienta que tienen a disposición los estados para proteger los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales y finalmente el informe señala que no es suficiente descansar solo en el cumplimiento voluntario empresarial porque este no es compatible con la protección de derechos humanos el ámbito empresarial no está exento del piso común de obligaciones que pesan sobre el estado estableciendo derechos que deben ser garantizados lo que se requiere entonces es una inteligente combinación de medidas voluntarias y vinculantes el impacto de las actividades empresariales se extiende a todos los derechos humanos una política pública en materia de empresas y derechos humanos acorde a los criterios universales e interamericanos es el horizonte común que nos recuerda y nos llama este informe es de todo nuestro interés seguir trabajando en estrecha colaboración los foros regionales para América Latina y el Caribe sobre empresas y derechos humanos han sido ejemplos de ello y desde el año 2018 la CIDH viene participando en este espacio de encuentro multiactor este año en su versión virtual afiatamos aún más esta colaboración contando con su participación en diferentes segmentos del foro cuyas sesiones están grabadas e invitamos a revisar y desde el año 2019 la CIDH también nos acompaña en el trabajo que realizamos mediante el proyecto sobre conducta empresarial responsable para América Latina y el Caribe que se implementa conjuntamente por nuestra oficina por la Organización Internacional del Trabajo y por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y es financiado por la Unión Europea mayor protección de los derechos humanos y del planeta en cuestiones relacionadas a empresas nos llena de esperanzas sobre un cambio posible y real en la vida de las personas nuestro anhelo es que a Ecuador Perú Costa Rica los más recientes países que elaboran un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos se sigan sumando muchos otros más de la región y que en todos ellos la asistencia técnica y el acompañamiento de nuestra oficina siga siendo realizado en estrecha colaboración con la CIDH y su redes muchas gracias por su atención muchísimas gracias señor representante de la oficina de la alta comisionada Jan Yarab es muy importante que quiera subrayar también las palabras que usted nos hace en relación al diálogo estrecho y directo que encuentra en el informe temático desde el sistema interamericano con aquellas investigaciones hallazgos y desarrollos que el sistema universal nos han dado y que tiene pues desde hace ya más de tres décadas espacios en el que se vienen discutiendo en diversas instancias y en diversos grados el ámbito de empresas y derechos humanos dicho esto acabamos de culminar y de concluir la primera mesa del panel del día de hoy vamos a continuación a dar un receso solamente de cinco minutos para poder refrescarnos y cambiar el diálogo con nuestros distinguidos y distinguidas panelistas de la mesa en cinco minutos volvemos muchísimas gracias Luis y Soledad yo me voy a salir ahora ya que tengo que meterme en otra en otro webinar pero un abrazo grande claro comisionada muchísimas gracias por acompañarnos no felicitaciones a usted un abrazo que le vaya bien en el segundo panel lamento no poder escucharlos pero bueno muchas gracias seguimos en contacto un abrazo y Soledad si me permites yo más o menos en unos veinte minutos veinte veinticinco tengo que entrar a una conferencia con mi cancillería pero hasta ahí voy a acompañarles de acuerdo como no embajador muchísimas gracias de verdad chao embajador muchas gracias Antonio pero yo estoy unos veinte veinticinco minutos más de acuerdo para chao excelente chao comisionada nos vemos chao creo que la la embajadora Roquever también tenía tenía que salir ya me había avisado con anterioridad para que lo tengas en cuenta perfecto Sol muchas gracias 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 bien muy buenas tardes aquí continuamos con el lanzamiento de la presentación del informe temático Empresas y Derechos Humanos Estándares Interamericanos, elaborado por la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la primera parte de esta sesión nos acompañaron representantes, ilustres representantes de varios estados de la región, entre ellos Perú, Ecuador y Panamá, así como el representante de la Oficina Regional para América del Sur, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En esta segunda etapa del seminario vamos a tener un panel también multiactor en donde nos van a acompañar desde la academia, desde las organizaciones de sociedad civil y desde el sector privado. Nuestra primera panelista es Amanda Romero Medina, ella ha sido educadora y activista de derechos humanos por más de cuatro décadas, es doctor en educación por la Universidad Pedagógica Nacional y especialista en derechos humanos. Actualmente es investigadora senior y representante para América del Sur del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Por favor Amanda, tienes la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todas y todos. Quiero compartir mi presentación enseguida. Rápidamente, como dijo Luis, quiero agradecer en primer lugar a la relatora especial Soledad García por esta gentil invitación, pero además saludar a la comisionada Orrejola, a los embajadores de Panamá y de Ecuador, al viceministro del Perú y a nuestros compañeros de panel el día de hoy. Muchísimas gracias. En primer lugar, nuestra organización hace un seguimiento a más de 10 mil empresas a nivel mundial, en donde buscamos también que el tema de los derechos humanos esté en el centro de las empresas y por eso me referiré a los planteamientos más importantes de un informe que hemos considerado verdaderamente una herramienta en unas condiciones muy importantes para América Latina en la que la situación de violaciones de derechos humanos relacionadas al contexto empresarial se han ido incrementando. En primer lugar, destacamos estos tres planteamientos del informe relacionados al tema de que independientemente del tamaño, la actividad o el contexto o la estructura, las empresas son muy importantes para nuestra región y para el mundo por su papel en la vida política, económica y social en este continente. En segundo lugar, que no hay propiamente desarrollo sin el respeto por los derechos humanos y es el llamado que nos han hecho conjuntamente la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Relatoría Especial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz precisamente de la pandemia, pero que además ello impone unos límites y unos deberes de obligatorio cumplimiento a las autoridades estatales y puede tener consecuencias jurídicas para actores no estatales como las empresas. En ese sentido, lo que queremos destacar es que justamente el poner en el centro de los derechos humanos de la actividad empresarial implica no solamente los aspectos laborales, sino también de la sostenibilidad de las empresas, de la posibilidad de que los bienes y los servicios que ofrecen sean de beneficio y no contrarios a los derechos de las personas consumidoras, que la rentabilidad de los impuestos esté relacionada con el pago que hagan realmente de sus obligaciones fiscales y las regalías se puedan invertir para establecer relaciones constructivas con la sociedad civil. En ese contexto, entonces, manifestamos que las preocupaciones que están señaladas en el informe, que como dijo el director de la oficina para América del Sur de la oficina del alto comisionado, es muy certero y muy completo, se refieren a la asimetría de poder que se mantiene en América Latina entre las empresas y las comunidades de la región más desigual del mundo y de las amenazas que hay frente a nuestros recursos que son finitos y no son, digamos, eternos. Dentro de esa perspectiva rescatamos el informe del 2015 sobre pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes e industrias extractivas que nos pareció fundamental, pero además nos detendremos un poquito en las recomendaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes respecto también del convenio 169 de la OIT en la necesidad de tener indicadores, tener el uso y el gozo de las tierras y la situación de pueblos indígenas en la región amazónica en aislamiento voluntario. Pero además ese informe de 2015 retomaba ya una preocupación que se ha discutido justo en estas semanas en América Latina y es el tema de la protección de derechos de defensores de derechos humanos en el contexto de quienes protegen la vida, el territorio y específicamente pueblos indígenas y tribales, como explicaré enseguida. Me voy a concentrar entonces enseguida las recomendaciones que el informe trae para las empresas, que como repito es un para nosotros como organizaciones de la sociedad es una herramienta valiosísima porque nos hace un llamado a la importancia que las empresas cuenten con políticas y procedimientos apropiados de diligencia de vida en materia de derechos humanos dentro de sus actuaciones, sus estructuras corporativas y sus cadenas de suministro, que incluya estándares de transparencia de buena fe, que ya he mencionado también aquí en este en este evento y el acceso a la información relevante para estos contextos en especial la el respeto por el derecho fundamental de la consulta previa y el consentimiento libre e informado y la protección del derecho al medio ambiente sano. Igualmente de incluir dentro de las relaciones contractuales cláusulas que exigen el respeto de los derechos humanos insertando consecuencias a la infracción de tales exigencias y la necesidad de abstenerse de poner obstáculos o de realizar maniobras dilatorias u ocultar información que posean incluyendo sus operaciones transnacionales cuando tales acciones impidan o dificulten el ejercicio de los derechos humanos en particular el acceso a la protección judicial efectiva. En ese sentido las recomendaciones que trae el informe son muy precisas porque nos plantea la importancia de que las empresas le den información y rindan cuentas para la reparación de víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos en los que esas empresas se puedan encontrar involucradas incluyendo las operaciones transnacionales de acuerdo con obviamente su grado de responsabilidad y teniendo en cuenta los estándares anteriormente mencionados. Para que las reparaciones sean adecuadas deben ser integrales, es decir, comprensivas de todas las afectaciones generadas, por ejemplo, sobre el ambiente, las posibilidades de restauración y mitigación, que sean participativas en especial el tema de la consulta y el consentimiento previo libre e informado, pero también compatibles con los derechos humanos, por ejemplo, no deben promover la fractura de lazos comunitarios, que es una de las quejas que como sociedad civil estamos registrando permanentemente en nuestro sitio web y deben respetar la identidad cultural y aplicar la perspectiva de género. También el informe recomienda abstenerse, que las empresas se abstengan de presionar o ejercer influencia indebida sobre los estados para obtener beneficios que generen impactos negativos o riesgos para la realización de derechos humanos, como hemos visto en el pasado reciente, con problemas relativos a la corrupción en muchas de las empresas que actúan en nuestra región y un llamado también a los inversores para que sus políticas sean alineadas al tema de los derechos humanos. Este informe nos plantea entonces una herramienta para afrontar los desafíos que han mencionado también mis predecesores respecto de que los planes nacionales de acción sean elaborados, superando el obstáculo de los primeros planes que se elaboraron en la región, que no tenían una base previa y que su actualización corresponda a procedimientos públicos y transparentes también para que la sociedad civil pueda contribuir verdaderamente a ellos. También se nota como desafío la falta de transparencia de la operación empresarial, sobre todo en el tema de la fiscalidad, que es uno de los problemas fundamentales, no solamente de empresas latinoamericanas o americanas, sino también de empresas transnacionales, porque se mantienen muy altos los niveles de alta conflictividad, tanto laboral como ambiental y social. Y además hay una falta de transparencia y dificultad de acceso a la información que, como lo sabemos, está siendo discutida en el nivel interamericano a través de un instrumento que no es del sistema interamericano de derechos humanos, sino de la CEPAL, que es el Acuerdo de Escazú, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque siguen vigentes los principales temas de preocupación, como son los ataques a defensoras y defensores de los derechos humanos, que es uno de los puntos centrales de nuestra presentación, por las limitaciones o la negación al derecho a la participación, especialmente a los procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Y sobre todo porque la pandemia dejó en evidencia la pérdida masiva de medios de vida de la población. De esa manera, encontramos que en nuestra base de datos sobre defensoras y defensores de derechos humanos relacionados con asuntos de crítica o cuestionamiento a las empresas, tenemos entre el 2015 y el 2019 un alto índice de casos para países como Honduras, Colombia y Brasil, seguidos por México, Guatemala y Perú, comparados con las Filipinas o con la India, que son países con mayor número de población, pero además con incidentes también relacionados con empresas. En ese contexto, nos parece que el informe nos da una perspectiva real de desarrollarlo. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos está desarrollando en este momento un proceso de divulgación y de capacitación con organizaciones de la sociedad civil en Colombia, invitando ocasionalmente también y próximamente vamos a invitar a otras personas de la región para que participen de estos procesos que son muy fundamentales respecto de conocer el informe, de apropiarse del informe y de entender la dimensión de un órgano como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un referente muy importante y central para nuestra actividad. Por otro lado, y ya para terminar, nuestra organización ha sido una de las donatarias de los fondos de CERAL, del proyecto CERAL de la Unión Europea, la OIT y la OCDE y estaremos también implementando acciones en Brasil, en México y en Colombia en ese respecto. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que es muy importante nuestro camino junto con la Redesca. Ha sido muy, muy valioso. Hemos aprendido un montón y además queremos que la gente conozca y que las empresas también conozcan estas recomendaciones, además de obviamente las recomendaciones a los estados que son los que componen el sistema interamericano de derechos humanos. Muchísimas gracias, Luis. Dejo por ahí. Amanda, muchísimas gracias por tan importantes reflexiones. En realidad, digamos, una de las primeras ideas que se me vienen y que quisiera subrayar de tu presentación es subrayar nuevamente el tema de los defensores y defensoras de derechos humanos en el hemisferio americano. El informe temático precisamente adopta como uno de sus criterios a tener en cuenta de forma transversal en el ámbito de empresas y derechos humanos este derecho, el de defender derechos humanos. A partir de allí, es importante ver, digamos, todos los regímenes existentes y la diversidad de regímenes existentes que pueden existir internamente dentro de los estados que puedan coayuvar a ese fin. Precisamente nuestro siguiente panelista, Humberto Cantú, podrá ayudarnos a dar una visión general de cómo el informe se puede articular en un espacio de discusión altamente técnico y con el derecho internacional de los derechos humanos. Humberto Cantú es profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales y director ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey en México. También es doctor en Derecho por la Universidad de París y director de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas. Humberto, tienes la palabra. Gracias Luis Carlos y gracias Soledad por esta invitación. Me parece que es un espacio fantástico para poder hablar sobre un informe que realmente ha venido a cambiar la cara del asistente americano en la discusión sobre empresas y derechos humanos. Agradezco también la participación de toda la audiencia que nos acompaña, donde veo un creciente número de colegas que se dedican justamente a este tema y que bueno, es muy importante seguir empujando para entender realmente de qué hablamos cuando hablamos de empresas y derechos humanos. Quisiera destacar que en mi opinión este informe plantea tres funciones generales. Número uno, la contribución del informe al desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. Número dos, la dilucidación de obligaciones de los estados en particular. Y tercero, una función de traducción de parámetros internacionales. Trataré de abordar cada uno de ellos con un breve espacio. El primero de ellos es el desarrollo progresivo. Me parece que este informe, número uno, da un parámetro interpretativo muy importante que establece claramente que las obligaciones que pesan sobre los estados en materia de empresas y derechos humanos no son obligaciones huércidas. Son obligaciones del sistema interamericano y eso es algo muy valioso, muy importante y permite además de eso para avanzar el entendimiento del derecho internacional y su desarrollo en particular en la región interamericana una vinculación de agendas que no debo dejar de señalar. El enfoque en el cambio climático, el enfoque en las tecnologías de información y comunicación como esa en la que estamos justamente ahora, el enfoque en la justicia transicional permiten un desarrollo interpretativo muy importante que genera además un impulso normativo. Ese impulso normativo es fundamental para seguir progresando el entendimiento de esta dinámica y de esta discusión en los diferentes ámbitos donde la actividad empresarial puede generar impactos adversos pero también positivos obviamente en los derechos humanos. El segundo punto que creo que es el más extenso y trataré de ser breve también es el de dilucidación de las obligaciones y aquí es donde tal vez y con mucho respeto me permito y sentir del señor representante Jan Yarab en algunos de los puntos y de la idea institucional de Naciones Unidas que ciertamente fue clara en 2011 y creo que cada vez va orientándose más a una lógica distinta y comienzo con esto. Europa actualmente debate si debe haber obligaciones o legislación a nivel nacional. John Rogge fue muy cauteloso cuando hablaba de esta smart mix, de esta mezcla inteligente de medidas y los estados han ido cuestionando progresivamente desde 2011 hasta acá, hasta hace tal vez un año, si debe haber obligaciones. Eso ciertamente atiende intereses nacionales y es completamente justificado. Lo que hace la Comisión Interamericana es ir completamente en su sentido opuesto. Aclara que las obligaciones a nivel legislativo no son opcionales, son una obligación vigente para los estados y creo que hay un valor fundamental en eso y en esa idea de la mezcla inteligente que cada vez se demuestra que fue poco inteligente para poder realmente proteger los derechos humanos y ese es el valor fundamental que se avanza a través de este informe. El segundo punto es sobre la legislación. El informe plantea que debe haber legislación y eso me parece que es fundamental también para entender cómo funciona esta dinámica a nivel interno que promueva dos cosas, prevención por una parte y reparación por la otra. Hablamos de debida diligencia, donde ciertamente el primer punto es abordarlo comenzando por las empresas públicas, que el estado tiene que dar el ejemplo, eso es cierto completamente y es parte de su obligación de resultado, ni siquiera de medios. Vemos también cómo se plantea la debida diligencia para el sector privado como una norma de conducta, una obligación de medios y yo no omito cuestionar a final de cuentas y es absolutamente esencial. Ya llegaré a ese punto en unos minutos más. El segundo tema es el acceso a la reparación, donde vemos que el informe plantea una interacción de regímenes normativos internos, es decir, cómo la lógica abstracta tal vez en muchos casos de las normas de derechos humanos se tienen que diseminar a través de las estructuras normativas internas de los mecanismos internos de los países y cómo eso facilita o dificulta en todo caso el acceso a la reparación. Un segundo punto es el de las obligaciones extraterritoriales. Ya se mencionó brevemente el tema de la prescripción, esta idea de que los estados pueden adoptar legislación que tenga efectos más allá de sus fronteras. Europa lo está empezando a hacer. En América Latina no veo que existe un impedimento jurídico de ninguna naturaleza para nosotros y ciertamente es una puerta que está abierta. Pero creo que el enfoque principal es en el tema de la adjudicación, donde el informe de forma muy atinada abre la puerta a un diálogo que tiene que ser dado entre el derecho internacional privado y los derechos humanos. Y esa es parte de la discusión justamente que señalaba el embajador Hattiva en su intervención en el proceso del tratado. Y aquí es donde yo veo claramente que en el futuro más o menos próximo veremos un control de convencionalidad que va a terminar siendo aplicable para la determinación de cuáles son los foros competentes y cuál es el derecho aplicable cuando se trata de disputas nacionales. Eso es también algo que tenemos que observar con mucho detenimiento y ver cómo se puede ahondar en esta cuestión. Un tercer punto que la comisión también aborda en su informe es el de obligaciones internacionales para empresas. Y aquí saluda mi colega Nicolás Carrillo, con quien hemos tenido discusiones muy acaloradas, pero siempre muy respetuosas sobre el tema. La comisión dice que no existen mecanismos internacionales para imponer responsabilidad internacional a las empresas. Eso es cierto, no hay ningún punto de discusión ahí. Pero las normas sustantivas del derecho internacional pueden ser aplicables directamente a las empresas, aunque su responsabilidad se determine en el ámbito jurídico interno. Eso nos llama a dos o tres puntos que incluso están en discusión, estarán en discusión la siguiente semana en Ginebra, que son la armonización normativa, cuáles son las normas de derecho internacional que no deben ser violadas por ningún Estado ni por ningún atractor no estatal, que es un tema importante al final de cuentas. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en dos normas que tal vez han sido de cierta forma ignoradas cuando hablamos de empresas de derechos humanos. Número uno, el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de los deberes que pesan por todas las personas. Y aún más allá, la Comisión Americana habla, en el artículo 32, de obligaciones de derechos humanos para todas las personas. Y aquí es donde yo me pregunto usualmente si existe un ejercicio colectivo de derechos, por ejemplo, asociación, para fines empresariales económicos, no veo por qué debería haber algún obstáculo para exigir justamente una responsabilidad igualmente colectiva cuando se afecta algún derecho como está prohibido, por ejemplo, por ese mismo artículo 32. Es una discusión que creo que tenemos que desarrollar con más detalle y que nos va a dar muchas pistas por todos los estados sobre cómo deben implementar estas obligaciones. Y por último, justamente hablando de pistas, el tema de los estados de las Américas y cómo este informe en realidad da una base muy interesante, normativa, jurisprudencial, interpretativa, para efectos de la negociación que se está llevando acá en Ginebra. La siguiente semana veremos cómo avanza el proceso. Obviamente es un proceso incierto aún, donde tal vez hay algunos vaivenes en la voluntad de los estados o en el interés de los estados, pero lo cierto es que los estados deben tomar nota claramente de este informe e interpretar cómo estas obligaciones ya pesan sobre ellos y cómo la conformación de un marco jurídico internacional, al final de cuentas, es una reinterpretación de las obligaciones que ya existen. Cierro con algunos cinco puntos importantes, que es la última función que me parece que desarrolla este informe en su función de traducción de los parámetros internacionales. El primero es que los planes de acción nacional ciertamente son positivos. El informe los reconoce como positivos y no creo que haya algún estado o algún actor que no lo reconozca como tal, pero ciertamente lo dice, no son suficientes. Y eso creo que es un punto muy importante entender para aquellos estados que están justamente en proceso de desarrollo de planes de acción nacional. Es muy importante avanzar por esa vía, pero no es una sustitución de las obligaciones que pesan de adoptar medidas de derecho interno, legislativas, administrativas, reglamentarias, para cumplir con sus obligaciones bajo la convención. El segundo punto es que esto lleva justamente a una revisión de los marcos internos conforme a los estándares internacionales. Es un ejercicio que no es nuevo, vaya, lo conocemos por lo menos desde el 69 del siglo pasado en la región y creo que es una buena oportunidad para empezar a reflexionar en esa dirección. El tercero, y esto es sobre la legislación, y permítanme decirlo muy claramente, cualquier legislación que se proponga o que se adopte en América Latina tiene que ser con un enfoque de derechos humanos, no con un enfoque de responsabilidad social empresarial. Para eso necesitamos legislación y sí para establecer parámetros claros basados en las normas internacionales en la materia. El cuarto es la prevención y el acceso a la justicia. Son los enfoques de este informe y creo que traducen a final de cuentas esas obligaciones de respeto y garantía. Y para cerrar, solamente menciono que el diagnóstico lo tenemos. Es un diagnóstico claro y evidente que surge de varias fuentes, no solamente del informe. Lo que falta, y estaremos por ver, es la convicción y la voluntad de todas las partes de realmente respetar los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Tú reseñas de manera bastante sucinta y precisa aspectos jurídicos claves del informe temático, como es el tema de la aplicación extraterritorial de las obligaciones de los estados y los efectos que las obligaciones de los estados tienen sobre las empresas. Además, digamos, con tus reflexiones de manera prospectiva, planteas cómo esto, estos, digamos, estándares o desarrollos jurídicos conceptuales en el informe se podrían avanzar en la práctica. Tal vez hacia el cierre del seminario nos podrías dar algún acercamiento del rol de la Academia Latinoamericana en particular para el cumplimiento o, digamos, supervisión y ayuda en el cumplimiento de las recomendaciones de este informe. En ese marco, tengo el gusto de dar paso a nuestra siguiente panelista. Ella se llama Victoria Márquez, es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana y maestra en la misma disciplina por la Universidad de Essex en Gran Bretaña. Desde julio del 2020 funge como la primera chief accountability officer del mecanismo independiente de rendición de cuentas del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y previamente encabezó el mecanismo independiente de consulta e investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Por favor, Victoria, tienes la palabra. Muchas gracias Luis y Soledad, muchas gracias por la invitación, es un placer. Estamos aquí en Londres ya a medianoche casi, entonces ha sido súper interesante escucharlo y me encanta compartir con todos estos panelistas el tema que, como hemos conversado varias veces, Soledad, resulta fundamental desde el punto de vista también de los practicantes y como tal me veo yo como representante de los mecanismos de rendición de cuentas, un mecanismo de reparación no judicial, tanto en el caso de mi trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo y ahora en el Banco Europeo. Y creo que podemos partir primero de felicitar por el informe, porque creo que el informe que resume en forma estratégica lo que son las vinculaciones de empresas con derechos humanos y particularmente en el tema de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que los que no son practicantes de un tema de derechos humanos lo ven como absolutamente lejano. Y eso me permite abordarlo desde el punto de vista de las instituciones financieras internacionales en las cuales yo trabajo. Cuando uno habla de desarrollo en una institución financiera, lo entiende como un desarrollo económico, lo entiende como aplicar unos principios desde la cumbre de Río de no hacer daño, lo entiende desde la perspectiva de aplicar salvaguardas ambientales y sociales, pero no somos sumamente tímidos de hablar directamente de que esas salvaguardas ambientales y sociales y acceso a transparencia son derechos humanos fundamentales. Y entonces, en ese ámbito hemos ido avanzando, pero más lento de lo que quisiéramos. Y creo que uno de los temas que destacamos es que no hay desarrollo pleno sin respeto de los derechos humanos y particularmente en la región de América Latina encontramos tal y como lo marca Amanda y se ha marcado en los diferentes momentos de la charla. Hemos estado viviendo crecientemente una vulneración de los derechos humanos, de las comunidades, de la población, de todos nosotros en la región y eso es un tema preocupante. Adicionalmente a la reducción del espacio libre para participación, consulta y fomentar el acceso a la controversia y eso ha generado una creciente conflictividad también en la región. ¿Y por qué es importante hablar de temas de empresas y derechos humanos hoy? No solo porque son un actor importante por la participación económica que tienen, pero es porque los fondos privados y públicos ahora fluyen directamente hacia las empresas para ser objeto y promotores de desarrollo en sí mismos. Y eso es un tema que su contribución en actividades de desarrollo está creciendo y eso lo vemos en las sinergias de trabajo entre los gobiernos y las iniciativas privadas. Las iniciativas público-privadas que se han vuelto un factor detonante donde el financiamiento de los multilaterales se está canalizando crecientemente por diversos temas, temas de corrupción, temas de agilidad, temas de capacidad en contrataciones y eso nos lleva a que el sector privado es fundamental como un actor de respeto a los derechos humanos. Ahora, si hablamos adicionalmente y se menciona en diversos puntos del informe, los multilaterales son los estados en sí. ¿Quiénes son nuestros dueños? Nosotros no somos una iniciativa privada. Nuestros dueños son los accionistas que son cada uno de los estados que se han ceñido a estas obligaciones en sus países y por lo tanto deben extrapolarse también a la actuación que nosotros tenemos como instituciones financieras internacionales. En los principios rectores o si hablamos de los criterios interamericanos hay un paralelismo completo con los temas que nosotros abordamos y que en los mecanismos de reparación buscamos que se respeten. Igualdad, derecho al desarrollo, medio ambiente sano, transparencia, consulta. En realidad si hiciéramos una homologación encontraríamos que siempre estamos hablando de lo mismo pero no hablamos el mismo lenguaje. Y esto nos lleva también a pensar en todas estas iniciativas que vemos y que trabajan en silos y creo que el informe logra aprender y cohesionar entre un solo elemento que a mí me parece fundamental porque en una sola lectura te puedes enterar de todo lo que nos ha llevado años enterarnos a todos los demás y hablar con los diferentes actores. Particularmente me parece que el tema que se maneja de la robustez y la obligación de tener mecanismos efectivos de reparación es central y que estos mecanismos efectivos de reparación pueden ser judiciales o no judiciales pero hay una obligación de contar con ellos, de atender a las comunidades que están siendo afectadas y en reparar estos daños en el momento y no encontrar diversos pretextos para no hacerlo o presiones para no hacerlo. Otro elemento que me parece fundamental y que los mecanismos como red de las instituciones financieras internacionales hemos abordado ahora con creciente cuidado es el tema de la vulneración de los derechos humanos, el riesgo de represalias para defensores de derechos humanos, ya lo marcaron, te hablaron, hablaron de Escazú, lo cual es un acuerdo que realmente cambia, transforma el paradigma de estos temas. El respeto es que tiene que ver al derecho a la queja, a buscar proteger sus propios derechos de las personas y que eso no vulnere a cada uno de estos los defensores de derechos humanos y de medio ambiente. No es un tema fácil para quien lo aborda desde el tema de un financiamiento, no de un ejecutor, pero eso no por ser difícil debe ser menos abordado y ahí hemos encontrado y lo he visto en el BID, en el Banco Mundial y en todos los diferentes mecanismos, incluso en Europa ahora, en el Banco Europeo, la importancia que le damos a este tema y la necesidad que tenemos de formación, que te lo he hablado mucho, sobre derechos humanos, de entender qué quiere decir este lenguaje y no dejarlo en algo que esté lejano a nosotros. Yo, como punto fundamental que quiero reconocer, es cuando en el punto 417 se marca las exigencias que se hacen a los prestatarios, ¿no? El hacer exigencias robustas también del lado de los financiadores a ellos, asegurar que haya debidas diligencias enfocadas en los derechos humanos, una lista de exclusión de empresas que no cumplan con los derechos humanos, porque la tenemos para temas de corrupción, ¿por qué no la tenemos para estos temas? Exámenes de alerta temprana, las visitas de expertos, que son fundamentales, todo el diseño de planes, protocolos, mitigación, en términos de diferentes riesgos de derechos humanos, riesgos ambientales, pero un tema que nosotros usamos mucho cuando yo trabajaba en el BID y que trabajábamos en coordinación estrecha con la comisión, con la corte, este tema de usar las investigaciones que se tienen existentes, cuando ya se han abordado esos temas, o hay una serie de informaciones, ¿por qué no colaborar? En Washington estábamos cruzando la calle y eso, y se trabaja otra vez en forma paralela sin llegar a converger cuando ya la experiencia está ahí, las capacidades están ahí. Entonces, yo solo puedo decir que el informe sé que es un gran paso, hay mil y un pasos adicionales a dar para nosotros, pero el que cobre conciencia, sector privado y los multilaterales, de que lo que estamos haciendo es igual y que debemos promover una cultura de respeto de derechos humanos, porque así lo han establecido nuestros accionistas y así lo han establecido los estados. Esto no es ajeno a un desarrollo económico y a una promoción del crecimiento, pero tiene que estar en todas nuestras actividades esta visión y, por lo tanto, aplaudo el informe y agradezco infinitamente la invitación como siempre. Muchísimas gracias, Victoria, por todas tus reflexiones e ideas siempre tan precisas y didácticas al respecto. Acá me gustaría subrayar que precisamente el informe temático es la primera vez en que la Comisión Interamericana, junto a su relatoría especial, dan un primer alcance o se pronuncian por primera vez en relación al tema de los órganos multilaterales de inversión o crédito. Entonces, este es también un paso importante dentro del sistema interamericano de derechos humanos al problematizar dos de las cuestiones que tú misma las mencionabas en tu presentación. Uno, los procesos de debida diligencia de estas instituciones multilaterales para ver cómo sus inversiones cumplen o son compatibles con los derechos humanos y, de otra forma, los sistemas de rendición de cuentas que a nivel interno tienen las mismas. Tal vez hacia el final de la presentación del seminario nos podrías ayudar haciendo alguna reflexión en cómo estos mecanismos independientes pueden ser, sus recomendaciones pueden ser más robustas para que los órganos ejecutivos de dichas instituciones pues las cumplan. A continuación, voy a dar paso a nuestra siguiente panelista, ella se llama Marius Calvet, es licenciada en Derecho y en Relaciones Internacionales con maestría en Derechos Humanos y Asuntos Latinoamericanos. Desde hace más de una década trabaja en sustentabilidad corporativa para el sector privado y en años recientes se ha especializado en el sector financiero, fungiendo hoy como directora de sustentabilidad e inversión responsable en el grupo financiero Magnol. Muchísimas gracias Marius, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por invitarme, qué honor estar en este evento de lanzamiento del informe Empresas y Derechos Humanos Estándares Interamericanos y coincidir con los expositores del primer panel y los copanelistas de este segundo panel. Yo los saludo desde México, como les mencionaba Luis, muchas gracias. Estoy encargada de sustentabilidad e inversión responsable en grupo financiero Banorte. Y bueno, antes de pasar a platicarles un poco el rol desde el sector privado y el sector financiero, quisiera hacer algunas menciones acerca del reporte que me parecen muy interesantes. Hay mucho que rescatar en un informe largo, completo, pero primero que nada, rescato la idea y lo que se mencionó en un principio por Soledad, a quien felicito el tema de que esto debe de ser una herramienta de gestión, un documento vivo que se utilice, que tenga toda la información que nos ayude al sector privado a darnos una idea de hacia dónde ir, cómo ir y cómo trabajar con el Estado como garante de los derechos humanos. Celebramos mucho las recomendaciones que vienen en la parte final para las empresas. Son muy precisas. Las tomamos como una motivación y como una estructura y una línea de hacia dónde tenemos que continuar. Continuar. Y hay ciertos conceptos que me gustan mucho y creo que el hecho que yo viniera después de Victoria tenía un sentido porque hablamos con un lenguaje parecido, viniendo las dos de distintas partes del sector financiero. Pero un concepto interesante entre muchísimos más del reporte es el tema de a veces la falta de entendimiento de que el tema de vigilar el respeto de los derechos humanos está no es excluyente de la rentabilidad, del crecimiento, del desarrollo y de la prosperidad de la empresa. No es excluyente que una empresa en sus operaciones y en la entrega de sus productos y servicios vigile, respete y garantice los derechos humanos de todas las personas con las que se relaciona. No excluye que sea una empresa próspera. El desarrollo tiene y repito lo que acaba de decir Victoria y lo creo. El desarrollo tiene que ser equitativo, tiene que ser justo y no podemos concebir un desarrollo que no contenga todos estos principios de vigilancia y de respeto a los derechos humanos. Entonces, creo que ese es un reto a veces en el entendimiento en el sector privado de que no es excluyente este tema. También el tema de las empresas vigilando los derechos humanos en los grupos de interés con los que se relacionan. Primero tiene que ser un compromiso como se mencionó hace un momento, un compromiso de buena fe de la empresa, un tema de principios, de valores, de una cultura de respeto en todos los ámbitos de las operaciones y servicios de la empresa. Pero también hay que entender, y se menciona también en el informe y siempre lo hemos nosotros concebido así, es un tema de riesgos. Es parte de la gestión de riesgos para la sustentabilidad del negocio en el largo plazo. Una empresa que no cuida y no vigila el respeto a los derechos humanos está sometida a que sucedan temas como daños, reclamos, temas por supuesto de reputación, temas de pérdida de oportunidades de negocio, se menciona en el informe. Y también una empresa es responsable de las externalidades de su cadena de suministro o, por ejemplo, nosotros en el sector financiero de los proyectos que financiamos. Y eso lo abordaré un poquito más adelante y Victoria también lo mencionaba. Pero sí es un tema de manejo de riesgos que yo creo que debe de partir de un compromiso y de principios y de una cultura y valores de la empresa. Pero se debe de entender que sin esta parte de manejo de riesgos, la empresa no será sostenible en el largo plazo. Entonces, hablando desde el sector privado y para platicarles un poco, Grupo Financiero Banorte es un grupo que tiene no solamente un banco, es el grupo financiero el segundo más grande de México, tiene un banco, pero tiene la Afore, que es un fondo de pensiones, el más grande de México con la cartera de inversión más grande de México. Tiene una operadora de fondos, una casa de bolsa, una compañía de seguros, una arrendadora, en fin. Es un grupo que tiene diferentes servicios, diferentes grupos de interés. Y el reto y la oportunidad de vigilar en todos nuestros procesos el respeto a los derechos humanos en todas las partes de todos estos distintos negocios, de 29.000 colaboradores en todas estas subsidiarias es algo que nos entusiasma, pero que también tiene sus retos y que nunca vamos a dejar de seguir trabajando y seguir construyendo ante esto. Entonces, nosotros hemos desarrollado, como creo que se tiene que hacer, una estructura organizacional. Hemos hecho políticas de la compañía, hemos hecho procesos, pero si bien toda esta institucionalización de la que ahorita platicaré es importante, realmente una política o un comité de derechos humanos, de diversidad o de inclusión, un comité de sustentabilidad como el que tenemos, por ejemplo, en Banorte, no garantiza per se la cultura de respeto y la vigilancia de los derechos humanos dentro de la empresa. Necesita haber, y lo mencionan en el informe y me gusta mucho, un rol proactivo y ser un agente positivo a la empresa, activo de transformación y de compromiso de en cada uno de los momentos de relacionamiento con las personas y comunidades, exista este cumplimiento de las políticas establecidas. Entonces, va más allá de la estructura e institucionalización que una empresa podemos tener en temas de derechos humanos, va a un rol mucho más proactivo. Nosotros como grupo financiero, nuestros principales grupos de interés, por supuesto, son nuestros colaboradores, en este caso para nosotros son 29 mil, pero tenemos clientes de banca comercial, personas físicas, clientes corporativos, tenemos la cartera de financiamiento de banco privado más grande a gobiernos, entonces, de los clientes más grandes e importantes de este banco son gobiernos, municipios, etcétera, y tenemos, por supuesto, el relacionamiento con proveedores y el resto de público en general y comunidades, pero todo también el tema de los proveedores. Nosotros hemos institucionalizado en una política de derechos humanos establecida, tomando en cuenta, pues, los marcos normativos más importantes mundiales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios rectores de derechos humanos y empresas, la Convención Americana, en fin, hemos sido firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los 10 famosos puntos del Pacto Mundial, pero también de marcos más robustos y con un poco más de exigencia, como son los principios de inversión responsable para la cartera de inversión o el portafolio de inversión que tenemos en la FORE y en los fondos, y los principios de Ecuador, por supuesto, pues, nos permiten hacer la categorización del impacto de los proyectos y todos estos procesos. Entonces, tomamos en cuenta todos estos marcos a que nos hemos sumado, toda la principal normatividad existente y armamos una robusta política de derechos humanos. Tenemos un comité de sustentabilidad y un subgrupo de trabajo de derechos humanos y capital humano que deriva de este comité. Entonces, bueno, más allá de este marco institucional, repito, tenemos que ser proactivos. Y en el tema importante del financiamiento, y algo mencionaba aquí Victoria, que admiro mucho su trabajo, es el tema de la posibilidad de, al otorgar financiamiento vía estos marcos como principios de Ecuador, tomar en cuenta todos los estándares de la Corporación Financiera Internacional, las listas de exclusión, todos los temas de trabajo forzado, trabajo infantil. Primero, aplicar la lista de exclusión, pero tener la posibilidad de transformar para bien los proyectos que estamos financiando. Nosotros hacemos debidas diligencias con los clientes de los proyectos más grandes de banca corporativa y gobierno, visitas a sitio anuales a los proyectos de categoría A de más alto impacto, hacemos recomendaciones de buenas prácticas, y algo con lo que quiero cerrar, para no pasarme del tiempo, es que esta parte del involucramiento con el cliente por parte de una empresa, en nuestro caso como financiando, pero de cualquier sector, el involucramiento con el cliente a motivar a mejores prácticas de nuestro lado y de su lado, es algo que el sector privado debe de tomar muy en serio, hacer estructuras para trabajarlo, y yo creo que sí podemos hacer una diferencia. Este reporte lo celebramos, lo recibimos, recibimos las recomendaciones, y les agradezco mucho que me hayan invitado a ser parte de este lanzamiento. Muchísimas gracias, Marius, efectivamente, desde la relatoría y la Comisión Interamericana, en el informe se resalta, pues, el rol positivo y fundamental que pueden llegar a tener las empresas en el hemisferio, particularmente en el hemisferio latinoamericano, por el contexto de nuestros estados y nuestros países, pero al mismo tiempo reconoce que estas, al traspasar o a traspolar las obligaciones internacionales que tienen los estados, a un nivel interno, estas, pues, tendrán un deber jurídico vinculante y no solo voluntario de respetar los derechos humanos, a través de estas funciones de regulación, supervisión, acceso a justicia que tienen que desempeñar los estados. Tal vez hacia el final del seminario, sería interesante conocer tu perspectiva de cómo las empresas en general, y tal vez los gremios empresariales en nuestros estados, pueden facilitar precisamente este respeto de los derechos humanos, por ejemplo, digamos, promoviendo o facilitando las discusiones internas que se den en la adopción de tratados internacionales en materia de derechos humanos, como puede ser el ya mencionado Acuerdo de Escazú, tan importante hoy en día. En ese sentido, a continuación, quisiera dar la palabra a nuestro último invitado y panelista, él es Daniel Cerqueira, abogado de la Universidad Federal de Minas Gerais, y maestro en estudios legales internacionales de la Universidad de Georgetown, aquí en Estados Unidos. También fue especialista jurídico en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el año 2013, y actualmente es director del Programa de Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Duke Process of Law Foundation. Tienes la palabra, Daniel. Muchas gracias, Luis. Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a la invitación por parte de Soledad y del equipo de la redesca, y felicitar una vez más por esa importante obra que nos regala la relatoría, tal vez el legado más importante del sistema interamericano en el rubro de empresas y derechos humanos. Y me da mucho gusto también compartir esa mesa con amigos y amigas queridas, expertos y expertas en ese tema, ojalá sea una jornada de varias que pudiéramos discutir, de qué manera también sacar el mejor provecho de ese informe. Yo soy añejo lo suficiente para entender que el último expositorio, un panel de varias horas, debe más que duplicar la información suministrada anteriormente, debe problematizar y particularmente ser muy respetuoso del tiempo. Entonces, más que describir el contenido del informe, que ya fue hecho de manera magistral por mis antecesores, yo quisiera solamente abordar el aspecto del post-informe, de qué manera se puede también aterrizar el contenido de ese instrumento, digamos, de cara a buscar que sea un referente para la actuación de los estados y también del sector corporativo, y también una herramienta para las víctimas de los abusos empresariales. El único aspecto que yo quisiera resaltar, que nos enorgullece mucho desde DPLF, la contribución que dimos durante ese proceso, es el de la responsabilidad extraterritorial. Pues todos sabemos que en el derecho internacional de los derechos humanos ha habido una dependencia histórica al concepto de jurisdicción a partir del aspecto territorial. En algún momento los organismos internacionales dan un salto epistemológico, yo diría así, hacia el control efectivo como referente para la lógica del control sobre la persona víctima de violación de derechos humanos. Y más recientemente, algunos autores describen cómo el control sobre la conducta que viola derechos humanos. Eso está plasmado, por ejemplo, en la Recomendación General 36 del Comité de Derechos Humanos de la ONU y en la Opinión Consultiva 23. Yo creo que ese informe asume como suyo el criterio más avanzado en el derecho internacional. Y en esa materia, que es precisamente el último criterio, aunque no lo califica con ese nombre, ¿no? Control sobre los derechos humanos violados como tal. Y hace, al igual que la opinión consultiva 23 de la Corte, un análisis más bien de causalidad entre la conducta estatal, en el caso país de origen, y cómo eso favorece la violación de derechos humanos. Habiendo ya discutido, digamos, la importancia del contenido de ese informe, yo quisiera recoger más bien de qué manera podemos dar un paso adicional, un paso hacia el futuro. Empiezo a hablar un poco de qué hacer con relación a ese informe. Claramente es un informe que recoge lo que hay de más avanzado en distintos temas. Sin embargo, tiene claramente un formato de estándares generales que muchas veces no son suficientes para que tenga una operatividad al momento de que, por ejemplo, un agente estatal tenga que tomar una decisión frente a una controversia, en el caso de jueces y juezas, o el diseño de marco normativo o políticas públicas. Mi organización se enfrenta con mucha frecuencia a ese tipo de situación. Por ejemplo, el sistema interamericano es de lejos el que más tiene pronunciamientos y los más avanzados en materia de consulta previa. Sin embargo, no tiene nada tan específico a punto de que pueda decir al Estado determinado que la consulta previa, por más auto ejecutable que sea, no debe ser implementada a través de una ley de alcance general. Ahorita hay una agenda legislativa muy fuerte en ese sentido. Por cierto, la Suprema Corte de Justicia de México hace unos meses ordenó al Congreso legislar en la materia. Pero ¿qué pasa cuando las propias organizaciones indígenas no lo quieren? Bueno, en ese rubro en particular, el sistema interamericano tiene poco a contribuir, aunque hay criterios generales que dicen claramente que es un derecho auto ejecutable. Es distinto cuando la Comisión lo dice a México, no es a través de una ley porque las organizaciones indígenas no lo quieren, a decir sencillamente que es un derecho auto ejecutable. Y en ese informe sobre empresas y derechos humanos, hay muchos estándares generales que no tienen el grado, tal vez, de concreción, de operatividad necesarios, y eso va a requerir un trabajo de sociedad civil, pero también de la propia redesca para que, de alguna manera, también alumbre las controversias que van a desatar en el seguimiento a su implementación, digamos así. La agenda en materia de derechos humanos, derecho a un ambiente sano y cambio climático, nos parece fundamental por una razón muy sencilla. Todo el mandato de la CDH tiene que ver, de alguna manera, con empresas y derechos humanos. No hay una sola relatoría que no está expuesta a esa discusión. Sin embargo, ese tema en particular no tiene un correlato en ninguna otra relatoría. Por cierto, las primeras opiniones ya fundamentadas de la CDH a través de comunicados de prensa, la primera audiencia temática que se ha dado sobre el cambio climático y derechos humanos, han sido bajo el liderazgo de la relatoría especial de esta. Y ahí, nuevamente, un sentido de oportunidad de soledad que hay que felicitar. Nos parece que es necesario que el aspecto del informe relacionado a esos temas tengan continuidad a través de otros pronunciamientos y, ojalá, condiciones para un informe temático más específico. Nos parece muy atinada la decisión de la relatoría de dar un punto inicial de partida a través del acuerdo de Escazú para no duplicar otros esfuerzos en sede nacional, pero los retrocesos legislativos y políticos que hemos visto en las últimas semanas, particularmente en Perú, en donde la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso archivó la discusión sobre el acuerdo de Escazú, es una prueba adicional de que es necesario hacer también una agenda en el sentido más de asesoría técnica. Muchas de las discusiones de los parlamentarios peruanos se basaron en falsedades. Hay que usar la palabra que corresponde. Entonces, la asesoría técnica tal vez de la red de Escazú sea importante para aclarar de que las discusiones parlamentarias al margen del contenido político se basen en una definición técnica objetiva. Hay un componente en materia de reparación, por ejemplo, que nos parece fundamental, que la red de Escazú también utiliza ese informe para, de alguna forma, ser un referente para decisiones judiciales. Un ejemplo muy concreto de este año, el Poder Judicial del Estado de Minas Gerais, de donde soy yo, en Brasil, permitió que Vale utilizar el pago de multa por el crimen ambiental cometido en Brumalliño en enero de 2019, peor tragedia ambiental en costos humanos de todos los tiempos, 350 personas fallecidas, que el pago de la multa fuera utilizada por el erario público general del Estado de Minas Gerais, que está quebrado, no tiene el presupuesto necesario para proveer ni siquiera servicios de salud. Y eso claramente, según nuestro criterio desde DPLF, vulnera una garantía de no repetición. Vale tener en ese momento incentivos para continuar cometiendo ese tipo de abusos y utilizar el pago de multas para tener algún tipo de aceptación, no solo de las fuerzas políticas en el Estado de Minas Gerais, sino de parte del funcionalismo público del Estado, que es bastante, digamos, numeroso. Entonces, ese tipo de monitoreo nos parece también fundamental. Hay una serie de otras agendas ambientales que no quisiera extenderme tanto en eso, por ejemplo, derechos bioculturales, temas de desplazamiento ambiental, en donde el Comité de Derechos Humanos en la ONU ha adoptado algunas decisiones importantes en el marco incluso de casos contenciosos y parámetros interpretativos en materia de principios de prevención y precautorio también, ¿no? Ese informe incorpora por primera vez en pronunciamiento de la CDH esa palabra, principio precautorio, hasta 2017, la primera, digamos, el primer órgano del sistema interamericano que lo hizo fue la Corte Interamericana, pero nos parece igual que la redesca debería utilizar ese informe y dar seguimiento a de qué manera los jueces y jueces del continente están aplicando mal o bien el principio precautorio ante controversias que involucran también intereses económicos, ¿no? Ni hablar del marco legal que obstaculiza la aplicación de ese principio, como es el caso de Brasil, que tiene la famosa ley de suspensión de inseguranza, que es la suspensión de medidas cautelares, cuando eso pueda generar impacto al erario público, al interés público de manera general. Nos parece que flagrantemente eso viola el principio precautorio. Y, por último, las salvaguardias ambientales aplicables de manera autorregulatoria por empresas, sobre todo, cuya actividad puede implicar un gran daño ambiental, un gran daño ambiental, como el caso, por ejemplo, que acabo de mencionar, de Vale y Bromagini, ¿no? Saliendo de qué hacer, yo me detuve mucho en el tema de derecho ambiental, hay una vocación del sistema interamericano de superar la tensión típica entre un paradigma ecocéntrico más orientado a una visión ecológica del derecho hacia un paradigma en donde los pueblos indígenas son el punto también de referencia. La sentencia de Casula Cajona es muy interesante en el sentido de analizar de qué manera se viola el derecho al agua, el medio ambiente sano, la alimentación adecuada desde la cosmovisión indígena. Nos parece que la Redesca y la relatoría obviamente de pueblos indígenas deberían dar continuidad a esa vocación interamericana de más bien mirar el derecho ambiental desde una óptica indigenista yo pondría así. Y por último cómo hacer ese trabajo necesariamente aglutinar la labor de otras relatorías temáticas que no cuentan tal vez con la experticia de la Redesca. He mencionado el caso acá por ejemplo de desplazamiento ambiental sería interesante ver de qué manera la Redesca puede ser también una suerte de vetor técnico para apoyar en el trabajo general que se hace. Y por último porque ya me agota el tiempo que el monitoreo que hace la Redesca y la CDH como un todo tome en consideración también la cuestión de las obligaciones de los países de origen. Para cerrar el grupo interdisciplinario de expertos independientes de Nicaragua incorporó recomendaciones para países distintos a Nicaragua a gobiernos al momento de votar frente a la banca multilateral por ejemplo para utilizar las obligaciones de cooperación y prevención para evitar que esa plata precisamente fuera utilizada para una caja chica de represión. Me sorprendió un poco que en la visita en loco a Venezuela la CDH no incorporó una mirada similar al momento de pronunciarse sobre un estado que no tiene ningún incentivo. de seguir o cumplir las recomendaciones de la CDH en ese tipo de pronunciamiento. Esperaría que el informe final se haga mención también a la obligación de otros países distintos a Venezuela de cooperar y buscar también de alguna manera prevenir que su relación con Venezuela permite ese tipo de violación y donde actúan sobre todo empresas con origen en esos países. Me quedo por acá y muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias y también por la tolerancia y paciencia de ser el último de nuestros panelistas en tu presentación también siempre muy preciso y concreto con el mensaje que desde la organización que representas pues desean dar. Acá quisiera subrayar la importancia quizás del acompañamiento que ustedes dan a otras organizaciones de sociedad civil en el continente a partir del informe que espacios adicionales se vislumbra digamos este mensaje en relación a las organizaciones del continente desde la práctica de DITELF para que se puedan potenciar los mecanismos del sistema interamericano en un campo que si bien está siendo dialogado de manera mucho más robusta a partir de este informe y a partir de la creación de la relatoría porque entra dentro del mandato de esta ya existieron algunos antecedentes pues desde hace bastantes años al respecto sobre todo en el tema de pueblos indígenas consulta previa etcétera entonces cómo se puede me gustaría si podés dar alguna reflexión sobre cómo las organizaciones de la región podrían potenciar su trabajo y potenciar así el trabajo también de la Comisión y su relatoría en el campo de empresas y derechos humanos a través del uso de estos mecanismos particularmente por ejemplo me refiero al sistema de casos en donde hasta el momento todavía no había algún caso como paradigmático en el sentido completo de la palabra sobre este campo aunque sí como ya lo dije de manera indirecta ahora simplemente tenemos un espacio muy breve de dos minutos para cada uno y una de las panelistas para que nos por favor compartan sus reflexiones finales y posteriormente las palabras finales de la relatora especial voy a empezar con el representante de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas de la oficina regional de América del Sur por favor representante Jan Yarab usted tiene la palabra pero usted me puede reiterar la pregunta sí hacía una reflexión simplemente daba la indicación de que cada uno de los panelistas tienen dos minutos finales para sus reflexiones a partir de este diálogo y quizás para usted cómo se podría fortalecer los diálogos y los avances que ya tiene el sistema universal particularmente a través de los principios rectores y a través de los pronunciamientos que los órganos principales de tratados de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales Comité de los Derechos del Niño etcétera han dado en este campo ¿no? cómo fortalecer que también el sistema universal vea y focalice los pronunciamientos que a nivel regional el sistema interamericano está dando en la materia para que de esta manera convergen y se fortalezca un montón bien esto es todo un proceso evidentemente la participación ya mencionada de la CIDH en varios procesos que está donde está liderando nuestra oficina es una de las dimensiones otra es como bien dice usted que los procedimientos especiales los órganos de tratado tienen que interpretar también cada vez más y me parece que lo están haciendo cada vez más sus temas desde la perspectiva de de las obligaciones también del sector empresarial empresarial se puede decir que en cierto sentido la la responsabilidad de poder económico de las empresas es ha sido por mucho tiempo el elefante en la sala de derechos humanos se puede ver esto en en las Américas desde desde el inicio las el impacto por ejemplo de 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 empresas en en los derechos de los pueblos indígenas hace parte de los primeros relatos sobre violaciones de derechos humanos en las Américas desde Bartolomé de las Casas y nos nos duró tanto tiempo para para aceptar que que no puede existir un poder que no tenga no tenga responsabilidad y estamos en esto evidentemente a medio camino muy bien lo resumió Humberto como una forma como John Raggi intentó de avanzar pero de manera cautelosa a mí si si ustedes me preguntan dónde vamos a estar en en 10 15 años espero que vamos a estar en un en una situación donde estas obligaciones serán muchísimo más vinculantes donde se se va a ver claramente que los duty bearers son son también son todos quienes tienen quienes tienen un poder sea político sea económico y el poder económico de las empresas hoy es evidente la la cooperación con con el sistema interamericano en esto me parece crucial como dije en mi en mi presentación y este informe puede marcar un antes y un después exactamente por ser tan comprensivo es es verdaderamente un informe que nos que nos da una radiografía excelente de la situación en esta región y debe de servir también como inspiración para las instancias del sistema universal muchísimas gracias si logré decirlo en dos tres minutos evidentemente hacer esta esta visión del futuro es todo un desafío muchísimas gracias representante en ese sentido doy la palabra ahora a Amanda Romero quizás Amanda tú desde la sociedad civil podrías además de tus reflexiones finales indicar un poco la importancia de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto de esta defensa a través digamos en el contexto de las actividades empresariales dos minutos por favor con mucho gusto muchísimas gracias Luis en realidad el desafío es muy grande en la medida en que estamos utilizando distintos mecanismos de protección para defensoras y defensores cuando la campesina o el campesino el indígena la el quilombola el garífona el afrodescendiente nos dice qué hacemos frente a esta empresa que nos ha quitado el acceso al río que nos está contaminando el agua nos han amenazado de muerte tienen seguridad privada que nos está acosando estamos tratando de hacer redes latinoamericanas y creo que la alianza entre la oficina de la alta comisionada la ONU para los derechos humanos y del sistema interamericano es fundamental como decía uno de mis predecesores también tal vez Daniel también lo decía y Humberto no es suficiente tener digamos planes nacionales de acción es necesario tener mesas de garantías como en Colombia mi país en donde las organizaciones puedan expresar la necesidad también de que las empresas comprendan que sus actividades de manera directa e indirecta son responsables de situaciones en las que impiden el acceso a la información en que se pone en juego la vida de la gente por eso el informe para nosotros es una esperanza obviamente si es muy general pero tiene una ventaja para nosotros y nosotras como sociedad civil y es que ya llevamos muchas décadas de trabajo con el sistema interamericano con el sistema universal con nuestros países tenemos unas fortalezas que nos permiten seguir actuando y decir aquí estamos resistiendo y resistimos desde la perspectiva de utilizar todos estos instrumentos y mecanismos como posibilidades realmente de pervivir es decir de sobrevivir y mantenernos en los territorios que es donde está la disputa precisamente con las empresas cuando las empresas llegan y dicen pero es que ustedes no saben de desarrollo estamos tratando de que ustedes salgan de la pobreza y entienden como decía muy bien la panelista o las dos panelistas que vienen del sector que trabajan con el tema financiero es que no es solamente que haya un crecimiento económico en términos monetarios es también como como contrarrestamos la codicia de tener más dinero en corto tiempo a costa y a expensas de la vida y los recursos de nuestra naturaleza una región biodiversa Brasil y Colombia los dos países más biodiversos perfectamente en el sueño de Jan Jarab en 10 años podrían no ser sino los dos países más deforestados y menos biodiversos del mundo justamente por esa codicia entonces si necesitamos fortalecernos y creo que estas reflexiones son fundamentales yo aprendo muchísimo de las perspectivas jurídicas por supuesto que estamos utilizando también con redes de litigio estratégico con distintas entradas al tema pero creo que lo fundamental es también destacar dos aspectos en esta en esta discusión con la que empezó justamente la comisionada y es el papel de las mujeres que están cada día más desarrollando un papel fundamental central en la defensa de derechos humanos respecto de las operaciones empresariales y ahí tenemos mujeres emblemáticas como Berta Cáceres que nos permiten adelantarnos y nos permiten ver posibilidades también desde perspectivas indígenas yo no diría indigenistas pero sí de los territorios ancestrales y los saberes que a veces chocan con ese conocimiento científico y basado en evidencia del que a veces nos hablan las empresas pero que es una evidencia y un conocimiento científico occidental impuesto sobre los conocimientos y los saberes tradicionales que lograron preservar por siglos la naturaleza en América Latina yo dejo por ahí muchísimas gracias muchísimas gracias Amanda ahora cedo la palabra también a Roberto perdón a Humberto Cantú para sus reflexiones finales y tal vez recordarle este esta importante reflexión sobre el rol de la academia latinoamericana en particular en un contexto donde la academia en realidad ha empezado a hablar me refiero a la academia sobre todo del norte Europa o del Canadá y Estados Unidos muchísimo antes que aquí muchísimas gracias gracias Lucho trato de ser muy breve sobre este primer punto me parece que el papel de la academia es justamente lo que mencionaba hace rato y que es una función del informe traducir traducir el lenguaje traducir las ideas a conceptos claros y en este momento se va a compartir que en un par de semanas estaremos concluyendo desde la academia latinoamericana de derechos humanos y empresas con el apoyo de la fundación Konrad Adenauer un estudio de siete países de la región sobre el estado de la reparación en materia de empresas y derechos humanos es una serie de análisis nacionales sobre los marcos jurídicos existentes y los mecanismos los resultados o las experiencias de esos mecanismos en materia de reparación en cuestiones de empresas y derechos humanos que bueno seguramente el siguiente año estaremos ya en condición de difundir y compartir ese es un papel importante cómo podemos sistematizar esta información y presentarla de forma comprensible el segundo punto y estoy de acuerdo completamente con Victoria y con Marius sobre esa cuestión es que tenemos que hacer una traducción de lenguaje traducción de conceptos también es una función propia de la academia pero me parece que la traducción tiene que darse desde dos perspectivas número uno basado en los principios de derechos humanos si queremos ver la idea de John Rogge y de ese pragmatismo basado en principios bueno esa es la forma de ponerlo en práctica pero también con condiciones de diálogo más que de rechazo tal vez a cierto tipo de ideas que puedan ser de entrada contrarias a la lógica empresarial tradicional pero bueno eso es algo que es un trabajo de la academia y que creo que nosotros seguramente sabemos reflexionando más adelante sobre cómo adelantar y el último punto ya muy breve es sobre esto que mencionaba yo sobre normas claras y qué tipo de normas esa es una pregunta que tenemos que hacernos con mucha seriedad en América Latina no podemos me parece estar pensando en copiar las líneas de Europa si no tenemos el mismo sistema normativo político social que Europa tenemos que aterrizar la lógica de cuáles son esas normas que se van a imponer a las empresas desde la realidad latinoamericana y ese ejercicio también es una función que tiene que hacer la academia pero que tiene que haber una receptividad y una escucha activa de las diferentes partes involucradas sector privado sector público y sector social evidentemente con eso termino y muchas gracias también por la invitación muchas gracias Humberto con esas palabras doy paso a Victoria Márquez por favor Victoria a tus reflexiones finales y quizás como desde tu experiencia en los mecanismos independientes pues los órganos ejecutivos de los bancos internacionales y órganos multilaterales de crédito pueden hacer digamos mayor pueden escuchar de manera más enfática lo que dichos mecanismos independientes pueden decir muchas gracias al final que queríamos que las recomendaciones fueran más robustas y yo creo que viene Luis por dos partes por uno lado nosotros desearíamos no tener llegar a este punto conclusivo que es una queja y un informe el que tiene que llevar a una resolución sino que previo pasos durante la debida diligencia durante el establecimiento de criterios del financiamiento mismo nos aseguráramos que estas cosas estuvieran tan salvaguardadas que no hubiese necesidad de llegar al punto de nosotros esa es la primera entonces de una forma u otra servimos como ese mecanismo de de terror si lo queremos plantear ahí que para evitarnos hagamos bien el trabajo antes por una parte por la otra es porque es financieramente viable una operación una transacción un proyecto si lo haces bien y si obtienes la licencia social de las personas y si lo cuidas a tu comunidad eso es toda una serie de elementos que generan la sustentabilidad de tu transacción de tu operación del proyecto y del respeto del que habla Amanda en el sentido total hacia nuestro medio ambiente y las personas que lo rodean ahora en el tema de la robustez de los informes de las recomendaciones creo que enfrentamos los mismos desafíos que la comisión y la corta hay hay una una comunidad de empresas y de iniciativas estatales que como no hemos visto hoy han ido sumándose a esta iniciativa pero el paso es lento entonces aún haciendo recomendaciones robustas tenemos que asegurar que los estados que los accionistas dueños que las empresas entiendan la lógica de la que estamos hablando aquí aquí no estamos hablando de derechos humanos por hablar de derechos humanos estamos hablando porque eso es lo que le da la lógica a la supervivencia y la inclusión de nuestros de nuestras comunidades y porque aparte eso hace que si lo vemos puramente financieramente con el lucro nos da hacer un mejor negocio porque tenemos una comunidad vibrante con capacidades y con elementos para ser hacer parte de esa economía y ese desarrollo entonces en ese sentido creo que tenemos que trabajar en diferentes aristas y a lo que yo invito siempre es trabajemos juntos aquí tenemos todo un grupo de muy diferentes ámbitos que sin estar trabajando juntos no vamos a lograrlo nunca gracias muchísimas gracias victoria con esas palabras también me gustaría dar paso a Marius Calvet por favor Marius tus reflexiones finales y también tal vez comentarnos un poco tus pensamientos sobre la importancia de que dentro de las empresas también existan altos cargos que mujeres desempeñen altos cargos dentro de las empresas creo que es una de las cosas que también se habla dentro del ámbito de empresas y derechos humanos no tanto relacionados a los estados pero en el entendido de la perspectiva de género y la interdependencia de los derechos sería importante conocer tu perspectiva sobre la labor interna de las empresas para facilitar eso muchas gracias muchas gracias Luis bueno ya sobre tu pregunta específica acerca del rol de las mujeres si es muy importante señalar que no es de nuestra región es de todo el mundo el tema de las brechas de la mujer en el sector empresarial las brechas tanto de puestos de dirección como la brecha salarial es un tema que se tiene que atender yo puedo platicarles de empresas cuya plantilla laboral es 50% mujeres y 50% hombres y esto se presume públicamente pero tomando la fotografía muy de cerca el porcentaje de mujeres en puestos de dirección a lo mejor es de 10% y están todos esos 50% de mujeres en la base de la pirámide corporativa entonces el tema tiene que venir y entenderse de en toda la empresa de institucionalizarse en políticas pero realmente como yo decía eso no va a ser que esto suceda no va a ser únicamente el tema de poner cuotas lo que va a funcionar lo que funciona en las empresas para este tipo de cosas es vivirlo vivirlo día a día hacer mecanismos internos que permitan ya sea que tenga que haber a la hora que hay un puesto de dirección tenga que haber una terna y una de esas tres personas candidatos a la dirección sea una mujer eso puede ser como una cuota pero no es tan impositiva sino pone en competencia a hombres y mujeres y el talento es el que pero la oportunidad de la mujer de competir por estos puestos entonces si es un tema importante en muchas empresas tiene que haber comités de alto nivel en donde esté sentada la alta dirección el director general en donde se traten todos estos temas hablando en general de derechos humanos hablando del tema de diversidad de inclusión de salud y seguridad de los colaboradores estos comités pueden tener el nombre que tengan pero si están con un compromiso de la alta dirección y se baja el trabajo con grupos de trabajo yo creo que si es muy importante el tema de institucionalizarlo no es responsabilidad de una persona encargada de derechos humanos o de sustentabilidad en mi caso o de responsabilidad social como le quieran llamar no es responsabilidad de un área el tema de la vigilancia a los derechos humanos y el tema de la diversidad dentro de una empresa es responsabilidad de cada una de las personas en su actuar diario y en la cultura de diario de la empresa entonces entendiendo todo esto pues hay que poner las estructuras para que esto se maneje desde arriba y entonces vivirlo y empezar a ver los cambios y la reducción de estas brechas de una manera real muchas gracias por invitarme muchísimas gracias Marius finalmente doy la palabra a Daniel Cerqueira por favor Daniel tus reflexiones finales y tal vez el rol desde las organizaciones de sociedad civil dentro del sistema interamericano para contribuir y potenciar el campo de empresas de derechos humanos y en definitiva el respeto y garantía de tales derechos disculpa Daniel tu audio está ahora sí recogiendo un poco también las presentaciones anteriores hago una pequeña alegoría lo que mi amigo Humberto Cantú hizo una referencia me parece muy interesante a la discusión con Nicolás sobre de qué manera el marco internacional puede ser como mínimo un referente de exigibilidad a las empresas sin que vivian la postura de Humberto la propia forma hermenéutica que Humberto propone exige un trabajo claramente de experticia de aplicar el artículo 32 de la convención americana sobre derechos humanos al menos a la forma de exigencia de conducta de las empresas yo creo que en un mundo ideal informes como ese de la redesca deberían ser un referente para empresas para la banca multilateral pero en un mundo real el banco interamericano de desarrollo por ejemplo financia parte del proyecto hidroituango en donde claramente había una claridad de que era un proyecto social y ambientalmente insostenible o el banco mundial condiciona un proyecto de cooperación con Honduras en el marco de red plus de crédito de carbono y la unión europea en materia por ejemplo de tal ilegal de madera llamada ABAFLED a la adopción de una ley de consulta previa totalmente opuesta a la posición de las confederaciones indígenas creo que el reto con relación al informe para la sociedad civil o al menos organizaciones como DPLF cuyo mandato mismo es buscar que los operadores estatales utilicen los estándares en materia de derechos humanos producidos por la comisión interamericana pasa por precisamente dar un poco de operatividad a los pronunciamientos más generales y nosotros mismos buscar interpretaciones por ejemplo acordes de tribunales constitucionales en los distintos países volviendo al ejemplo de consulta previa el sistema interamericano nunca ha dicho nada sobre qué significa la afectación directa a los pueblos indígenas el artículo sexto del convenio 169 dice que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a ser consultados ante cualquier decisión estatal susceptible de afectarles directamente los principales pronunciamientos en la región en esa materia son del derecho constitucional comparado en particular cortes constitucionales como el caso de Colombia eso digamos utilizado de una manera complementaria a pronunciamientos más generales en la materia nos permite precisamente en una situación concreta ofrecer a la sociedad civil a organizaciones indígenas una objeción técnico-jurídica frente a decisiones estatales basadas precisamente en que bueno si no hay una afectación ambiental a tu territorio yo no tengo que consultarles previamente es parte del reto para DPLF y otras organizaciones que buscan precisamente implementar pronunciamientos de la decisión en el marco sobre todo de monitoreo nosotros no litigamos ante el sistema extraer del informe sobre empresas y derechos humanos una serie de sustancias también y traerla a colación en discusiones en marco de capacitación que hacemos y también producción intelectual nuestros propios informes Amicus Curia y facilitar el acceso también de organizaciones de la sociedad civil nacionales y sobre todo de base a acceder al contenido de ese informe para su uso cotidiano y para eso Luis y Soledad ustedes saben que cuentan siempre con el apoyo de DPLF para nosotros es fundamental que ese informe sea precisamente digerido y utilizado de manera cotidiana por estados y organizaciones de la sociedad civil Muchísimas gracias Daniel con esto concluimos la segunda mesa y en realidad todo el panel del día de hoy quiero agradecer la paciencia y tolerancia de tan distinguidos panelistas y distinguidas panelistas también quiero agradecer a todo el público que nos ha acompañado desde hace ya más de dos horas y que todavía se mantiene a través de la plataforma Zoom y también escuchándonos a través de Facebook muchas gracias por su paciencia y por estar presentes en este diálogo de importancia sustantiva para la relatoría especial también agradezco a las colegas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana que nos están apoyando constantemente en la preparación y digamos las consultas que se vinieron haciendo para este evento y por supuesto también a los y las colegas de la Relatoría Especial Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales quienes en este momento también nos acompañan para finalizar voy a dar la palabra de cierre a la relatora especial Soledad García Muñoz por favor Soledad Muchísimas gracias Luis Felicitaciones por tu moderación que también es una es una tarea muy exigente aunque ciertamente muy grata imagino porque hemos tenido un panel de verdadero lujo un panel realmente multiactual y un panel bastante paritario lo cual para la Revesca siempre es muy importante yo quisiera agradecer muchísimo la audiencia a la que se mantiene todavía escuchando las intervenciones de nuestras nuestros panelistas quisiera por supuesto también agradecer al equipo especialmente al de la Secretaría y al de al de la Revesca Amanda Victoria Marius Humberto Jan la verdad que Daniel que ya no lo veía la verdad que ha sido un placer tenerles en este evento tan importante para el mandato no he podido evitar emocionarme muchas veces a lo largo del panel con lo que ustedes han dicho con lo que ustedes han reflexionado y sobre todo con las puertas que siento que se abren a partir de este informe que ciertamente es de naturaleza general y es que hacía falta tener uno un abordaje de estas características de esta dimensión para después adentrarnos en los grandes desafíos y también oportunidades como esta temática despierta para nuestra región efectivamente como muy bien señalaba Jan la más desigual del planeta con unos desafíos inmensos en derechos humanos como para las economías como para el desarrollo sostenible en los tiempos del COVID-19 y creo que también en ese sentido ese informe no puede ser más más oportuno y más necesario leído a la luz de la nueva realidad que tenemos delante nuestro por eso quiero aprovechar muy especialmente el tenerles acá como saber que en la audiencia hay muchísimas personas e instituciones que vienen contribuyendo y apoyando a la redesca en estos tres años de mandato iniciando un segundo mandato a que sigamos como muy bien lo dijo Victoria y lo dijimos en un comunicado de prensa entre la OIT la OCD la Oficina de la Alta Comisionada el Grupo de Trabajo Global Compact UNICEF y la redesca un comunicado de prensa reciente que precisamente titulamos Uniendo Fuerzas en América Latina y el Caribe para ayudar a minimizar la crisis del COVID-19 y fomentar empresas responsables y sostenibles son demasiadas las problemáticas que este tema implica como para pensar que cualquier institución o cualquier persona pueda hacer la gran diferencia es importantísimo también haber contado en el día de hoy con voces como la de Victoria o la de Marius que nos traen el supuesto otro mundo esa distancia entre dos mundos que no debería existir y al cual también esperamos que nuestro informe pueda contribuir a ser además de una herramienta de cambios positivos para la efectiva vigencia de los derechos humanos sobre todo para la reparación de las víctimas también una herramienta de diálogo y en ese sentido pues quiero comprometerles a todos y a todas que ya vienen dándonos muchísimo apoyo a seguir haciéndolo a seguir profundizando en estos en estos debates también con la academia Humberto con esa asociación de scholars on business and human rights que tan 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 importante ha sido y está siendo para la labor del mandato como tu propia universidad de Monterrey ni que decir a la sociedad civil el verdadero motor del sistema interamericano Amanda Daniel muchísimas gracias fue un lujo también contar con tres estados que vienen desarrollando de una manera tan 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 importante e inclusive a nivel liderando un debate global como en el caso de Ecuador contar con con por supuesto nuestra vicepresidenta que además es relatora de pueblos indígenas y que nos trajo esa dimensión que es diferencial en nuestra región y que tiene que ser también central gracias Daniel efectivamente la redesca y especialmente iniciando un segundo mandato identifica la cuestión ambiental y los desafíos especialmente del cambio climático una temática central para nuestros próximos pasos estamos trabajando ya y Amanda es parte también de esos esfuerzos en 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 generar nuevos estándares en esa materia ojalá que muy pronto contemos con ellos para el sistema interamericano y creo que así para el mundo porque este sin duda es un tema extraterritorial y irme despidiendo agradeciéndoles muchísimo comprometiéndoles con con nuestro cariño y con nuestro entusiasmo en 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 hacer efectivo los derechos humanos para todas las personas en este contexto tan difícil que estamos viviendo a ayudarnos a a que este este informe como decía no se quede en en las palabras no se quede en el papel no se quede en los links del internet o las consultas eh ocasionales sino que realmente sirva para generar eh cambios cambios para 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 que haya más derechos para para más personas para que nadie se quede atrás y voy a terminar con la cita que que ilumina todo el informe y y como Amanda la precisamente la mencionaba Berta Cáceres es una cita de ella de Berta Cáceres una mujer indígena defensora de derechos humanos y el ambiente que fue beneficiaria de medidas cautelares de la comisión en el marco de un proyecto empresarial energético y que fue asesinada el 3 de marzo de 2016 ella decía y esa es la cita principal de nuestro informe construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa digna y por la vida creo que eso nos une o debería unir a todos y a todas al sector público privado de los estados a la academia al mundo de los derechos humanos y vamos a seguir empeñándonos en esa dirección muchísimas gracias buenas noches especialmente a Londres que que es la la que que tiene más más horas de 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 adelanto y de verdad seguimos trabajando un gran abrazo a todos y a todas y se cuidan mucho por favor gracias adiós adiós gracias buena noche para todos y todas gracias 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 Gracias.